Muy buenas a todos gente, bienvenidos nuevamente a podcastmation. Primero que nada, una pequeña disculpa por el atraso en el podcast. Más que nada han habido varios contratiempos, he estado trabajando en varios proyectos, pero espero que les guste. Ahí se vienen videos bien buenos para el canal. Sin embargo, estamos aquí nuevamente, cumplo, yo sí cumplo, no como un político, yo sí cumplo como buen youtuber, con el podcast de este mes, semana, mes, algo como de ese estilo, en fin. Aquí nos acompaña mi pareja Ani. Hola, ¿qué tal, Loli? Nos acompaña Andoni Strohat, artista de la mayoría de thumbnails de mi canal. Y nos acompaña Ever Evers, también un artista bastante, este, bastante talentoso, que ahorita mismo está trabajando en un cómic que se llama Crybones. Redes para todos aquí en la descripción. Bueno, soy gente, ¿qué lo que? ¿Qué lo que? Bueno, este, vamos a la primera sección, que va a estar jugosín, jugosón. Van a ver buenos trailers, más que nada, yo creo que la sección más cargada son los trailers, así que vamos allá primeramente, con la primera sección, no nos adelantemos, lo que hemos visto en la semana. Muy bien, aquí estamos. Adelantémonos, adelantémonos. 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 Sí, sí, los trailers, es que estoy muy emocionado por los trailers. Estás muy emocionado. Ok, vamos allá. Primer trailer. El primer trailer, como podemos ver aquí en la pantalla, como podemos ver aquí en la pantalla, el primer trailer es un anuncio de lo que hablará Anthony Strohat que vio en la semana. Así que, así que quisiéramos ver realmente qué es lo que vio y no tanto el trailer, el anuncio de qué será lo que habrá visto. ¿Qué te parece esa transición? Bueno, me toca a mí. Te toca a ti, Anthony. Ay, bueno. Vale, ok. Bueno, lo que yo vi esta semana es una serie de tres ovas, ¿no? ¿Qué se llama? Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Una serie de tres ovas. Ajá. Lo que me vi fue un cortometraje de media hora que se llama Nekojiro Sou. Es un cortometraje bastante interesante que salió en 2001. Es una especie de adaptación de un manga, una serie de manga noventero que era básicamente de humor bastante negro y de crítica social. Y desde el concepto y de los personajes de ese manga salió una película bastante experimental en 2001 que fue dirigida por... Ah, joder. No, no recuerdo el nombre. Espera, dame un momento. Sí, sí. Ahorita busco... Por Julio el Profe. Genial. Por Julio el Profe. Esta película está dirigida por Tatsuo Satou y también en colaboración con Masaki Yuasa, que es un animador que yo admiro un montón. Y se nota muchísimo en la dirección artística que es completamente su estilo, básicamente. Y bueno, la película en cuanto a su historia es algo complicada de explicar. En resumen es sobre dos gatitos que son hermanos. Uno se llama... Es un niño pequeño llamado Niata y su hermana mayor que se llama Nianko. Y ambos tienen un viaje alrededor de esta película donde ocurren cosas. Es una película muy onírica y muy interpretativa. Así que si hablo de esta película es básicamente acerca de mi propia percepción de lo que yo pude sacar de esta peli, porque la otra alternativa sería leer la Wikipedia y como que no, ¿verdad? La película tiene como una interpretación general, como una especie de contexto de que todo el mundo está de acuerdo de que la película habla acerca de la vida y lo que implica estar vivo. La película empieza con el niño pequeño, Niata, el gatito, muriendo ahogado en una especie de tina. Lo que hace que su hermana Nianko pierda las ganas de vivir y termina en un estado como medio muerta. Un espíritu que representa la muerte se lleva una parte de su alma, mientras que lo que vemos que es el recuerdo, una especie de fantasma de su hermano Niata, se queda con la otra mitad de su alma. Y a lo largo de la película, Niata estará llevando a su hermana a lo largo de diferentes lugares, buscando una manera de que ella recupere su vitalidad o de que encuentre la otra mitad de su alma que le hace falta para volver a vivir plenamente. Y bueno, durante todo el camino hay un montón de escenas bastante interesantes y bastante bien animadas también y que tienen una dirección bastante evocadora, donde todas las cosas que pasan son una crítica hacia la humanidad, a las condiciones en las que todos vivimos, hacia el ciclo de la vida, porque aparece una gran cantidad de personajes que nacen y mueren uno tras otro. Y bueno, una vez que logras entender cada uno de los simbolismos de la película, es bastante concreto, al menos no tanto el mensaje, sino la sensación que te intenta dar, cómo te muestra este mundo cambiante, que cambia muy rápido, donde se están moviendo los personajes, donde tratan un montón de cosas horribles. Pero al final de todo ese viaje, después de todas las cosas impresionantes que ven los dos niños, logran encontrar una cosita que no voy a espoilear lo que es, pero es algo muy cotidiano y hasta parece poca cosa en comparación de animales muy fantásticos o eventos muy espectaculares que suceden a lo largo de la película y se encuentran al final algo que es muy cotidiano y que es precisamente eso lo que le devuelve la vitalidad a Nianco, como una manera de representar de que a pesar de todo lo visto en la película y todo lo reflexionado por los personajes y el espectador, encontrando algo muy cotidiano que todos vemos o podemos ver todos los días en medio de un mundo completamente lleno de máquinas. Al final, después de todo su recorrido, la parte final es un mundo lleno de máquinas, con robots, digamos inteligencias artificiales que simulan lo que es la vida humana y ahí encontrando ese pequeño detalle es lo que al final da todo el sentido a la película y aún así, aunque los protagonistas alcanzan su objetivo y vuelven a ser felices, aún así la última escena de la película me encanta porque no deja de ser agridulce y no deja de estar a tono con todo el resto de la película. Me parece muy interesante y muy conmovedora, la verdad creo que es un trabajo muy muy bueno y es una lástima que la propia autora de estos personajes no llegó a ver la película porque decidió quitarse la vida un par de años antes. Es toda una historia muy loca y llena de detalles curiosos la historia de la autora del manga y también hay una entrevista muy interesante del director de la película hablando sobre todo lo que implicó tomar las ideas de esta autora que ya no estaba con ellos y como amoldarlas para hacer algo diferente. Como mencioné, el manga es una comedia negra, es similar a, no sé, algo como Happy Three Friends pero digamos más inteligente con un humor de crítica social y la película es completamente un viaje onírico, ¿no? Es muy similar a Kaiba de Masakiyo Asa también y eso hizo que me gustara mucho más que, digamos, su parte de comedia que no soy muy fan de ese tipo de humor. Así que yo, yo lo que recomendaría es principalmente la película pienso que es una película que definitivamente vale mucho la pena ver. Sí, Nekoyiro es muy raro, o sea, ya no... Sí la llegué a ver en algún punto hace muchos, muchos años y no la he vuelto a ver. A mí me gusta mucho lo que es el estilo visual, me parece muy atractivo tal y como dices, es como tipo Kaiba. Se nota mucho la influencia de Masakiyo Asa en el aspecto del arte visual. Pero pues sí, a mí me parece muy curioso, no... Ahí sí yo no sé de dónde viene la historia de la película, yo no sé qué tanto del director, qué tanto vino del manga, qué tanto... Yo no sé de dónde vienen las ideas, pero es que el manga es muy leyenda urbana básicamente, precisamente por el hecho de que lamentablemente se había quitado la vida la autora por razones que, bueno, hasta la fecha se desconocen. Que se sabe, obviamente, que se lo habrá dicho a varias personas, pero, bueno, de hecho, tengo entendido, ¿no? Los dos gatos son ella y su pareja. Entonces, pues seguramente su pareja, que según tengo entendido, todavía sigue con vida, seguramente supo el por qué decidió irse y, sin embargo, ella en sus últimas... Bueno, en su nota, básicamente, había puesto que no, que no se revelara el por qué había decidido irse. Entonces, es muy leyenda urbana, realmente, es una... Es un manga muy... Este... Es un manga con una historia muy triste detrás, pero que, sin embargo, se han hecho varias animaciones a lo largo de la década de los 2000s, haciéndole homenaje, porque realmente eran personajes muy, muy queridos, los gatitos de Nekojiro. Entonces, pues sí. Claro, también siento que hay un pequeño guiño en la película a la propia muerte de la autora, cuando la chica Nyanco está como debatiéndose entre el recuerdo de su hermano que quiere que ella vuelva a casa y al mismo tiempo está con este espíritu que tiene aspecto hindú que se la está llevando al más allá. En el momento en el que están jaloneando su espíritu, digamos, el espíritu este de la muerte empieza a hablarle cosas en un idioma que no se entiende. Y más adelante vemos a un personaje que es un mago y prácticamente representa a Dios en la película. Habla también con ese mismo dialecto, con esos símbolos que se ven en pantalla. Y siento yo que es una manera de reflejar que la autora conocía algún tema esotérico o extraño. Bueno, para mencionarlo de alguna forma, que no quería que se regalara. Y eso está representado en esa escena de ella debatiéndose entre si irse o quedarse. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, sinceramente! Hablo de esoterismo y David se queda como que fuerte, se queda sin palabras. Eso no es buena señal. Bueno, se puede especular muchísimo, se puede especular muchísimo, pero realmente nadie sabe exactamente qué fue lo que le llevó a lo que sucedió con la autora. Sí, eso no deja de ser solo parte de mi interpretación. Obviamente, obviamente. No, sí, pero claro, claro. Es que es muy leyenda urbana. Es muy, muy leyenda urbana eso. El cómo tú tienes la clave para el éxito de unos personajes que iban hasta a ser mascotas de una empresa, no me acuerdo cuál. Y bueno, y que decidas irte aún con todo, todo eso y que las razones le digas, digamos, a tu pareja, en este caso, que es la persona que seguramente sabía, que no lo diga nunca y que todavía siga vivo después de décadas de su fallecimiento y que tenga, digamos, esa parte de tener que no decir, callar más bien, tener que callar la razón real por la cual se fue. Es muy, muy, muy extraño. Es muy extraño toda la historia de Nekojiro. Claro. Y de hecho, ya tiene que ser algún tema esotérico o que, no sé, pero podría ser una manera así como más teatral, más... Claro. Sí, sí, sí. ...de demostrar que, bueno, ella no quería dejar claras sus intenciones con ese tema. Sí. Pues nada, ahí tenemos Nekojiro, este... Catsup. Película de Satou. Un saludo para Satou. Sabe esa la película, Orgullo Peruano. Gracias por hacer la película, Satou. Bueno, en fin. Ahora sigues tú, Ever. ¿Tú qué has visto en la semana? Verga. Bueno, yo me he visto... Me vi la primera. La primera temporada de House of the Dragon. Seguramente la mejor serie de este año. ¿Tú? Nada. Realmente no lo sé. Bueno, porque salió la segunda temporada este año, pero nada. Pero sí me vi la primera temporada, o sea, estuvo el día ya. Y qué decir de la serie. Es una precuela de Game of Thrones. Se dice precuela, ¿verdad? O sea, cuando... Sí, cuando se recuela. Ajá. Es una precuela de Game of Thrones. Y qué decir. O sea, es bastante diferente a Game of Thrones en un principio. Bueno, realmente en un principio, en un medio y en un final también. ¿Por qué? Porque parece... Esto lo he estado discutiendo con algunos amigos. Pero parece como una especie de telenovela rara. Oh my God. Pero bien épica. Porque la historia va de dos... Va de una dualidad, básicamente. Está, por ejemplo, la casa de los Hightowers. Que poco a poco en la serie se va viendo cómo se desarrolla el que los personajes protagónicos terminen teniendo sus objetivos, su visión cuando crecen. ¿Por qué? Porque ocurren varios time skips en la historia. Pero bueno. No quiero hablar, no quiero abundar de qué va la serie porque es muy complicada. Pero básicamente la serie es un principio. Llega a desarrollar a los personajes, sus objetivos, sus características, etc, etc. Con Rhaenyra, que es la protagonista que son los... Bueno, ¿sería Targaryen? No. Sí, sí, los Targaryen serían hola. Estos que básicamente tienen el pelo blanco y son los que tienen los dragones. Porque es de la época de donde existían los dragones. Eso sí lo ubico, fíjate. Nunca he visto Game of Thrones, pero al menos sí ubico eso de lo popular, obviamente. De lo icónico que es. Sí. Pero bueno. Básicamente va de eso. Va de la historia de esta casa de los dragones. Que están todos ahí reineando y tal. Y sus... Su reino de paz, básicamente. Que nadie lo había derrocado a ellos. Hasta que llega esta época donde está Rhaenyra y tal. Y ocurre un suceso. Y el suceso es que el hijo que iba a tener varón, el rey, que se llama Viserys, muere, básicamente. Y eso da pie a que él, nombre como reina, asesora a Rhaenyra. Una mujer que en esa época medieval es más o menos tú crear un caos, por así decirlo. Pero bueno, ahí más o menos es donde ocurre como el plot, por así decirlo. Como ocurre. Y va ocurriendo, desarrollándose los personajes. Como dije bien, llega la dualidad que son los Hightowers. Que está esta parte de los personajes que son de la casa de Hightower. Porque hay diferentes casas. Pero va más o menos entre Hightowers versus los Targaryen. La gente que tiene el pueblo blanco. Es una telenovela. ¿Por qué? ¿Por qué lo defino así? Porque la historia va de los personajes traicionándose. Teniendo tragedias de muertes. Teniendo amoríos. Traiciones. Todo ese tipo de cosas ocurren en House of the Dragon. Y todo ocurre dentro del castillo. Dentro de los muros del reino. ¿Cómo se llama el reino este? Bueno, se me dio el nombre. Pero bueno. El reino donde... En Poniente. O así, donde reinan todos los Poniente y tal. Pero nada. Yo creo que no se entendió casi nada lo que dije. Pero porque no quiero dar spoilers. Claro, claro. Mejor evitar. Sí, me imagino que hay muchos giros y tal. Es que es un demasiado... Literalmente en cada capítulo ocurre un giro. Más o menos. Para que tú te hagas una idea. Pero en general sería eso. Más o menos. Una serie donde más o menos aquí... O sea, yo estaba pensando. ¿Por qué hacer una serie, una precuela de esto? Bueno, más o menos hablando con los amigos míos. Bueno, ciertamente aquí es donde ocurre lo que es el derrocamiento de la dinastía Targaryen. Porque ellos duraron, qué sé yo, cuántos años siendo los únicos que reinaban dentro de todos los reinos. Porque ellos básicamente unificaron todos los reinos y la cabeza siempre es un Targaryen. Porque ellos básicamente le metieron la madre a todo el mundo a base de dragones. Pero bueno, en Game of Thrones, cuando empieza Game of Thrones, se rompe esa dinastía, esa dictadura, por así decirlo. Y bueno, eso yo creo que no se suele. Pero bueno, básicamente se rompe al principio de Game of Thrones. Pero aquí te da más o menos el vistazo de por qué se rompió dicho reino, por así decirlo. El reinado, la de los Targaryen que tenían. Porque empieza desde ahí, desde esta precuela de House of the Dragon. Y es muy interesante por qué ocurre. Porque tiene mucha lógica. Porque son pequeñas cositas que ocurren que crean un impacto a lo largo de los años. Hasta llegar a Game of Thrones, que fue un montón de años después. Pero ahí es donde más o menos se derrumba todo. Pero bueno, básicamente eso sería lo que he estado viendo. Y llegó la segunda temporada. Así que sería bueno que se la vean. Y miren, mientras van saliendo los nuevos capítulos de la segunda temporada. Que está muy bueno, me gustó mucho el primer capítulo que salió de la segunda temporada. Van apenas en un capítulo. Sí, porque HBO tiene la sana costumbre de sacar capítulos por semana. No como Netflix, que Netflix te lo saca todo de una. Y tú pierdes el hype. Pero aquí no. Aquí eso básicamente, cada capítulo sale cada semana. Ya veo, ya veo. Bueno, menos mal que tiene ese formato. Sobre todo porque se ve que es una serie con mucho hype. O sea, que realmente con cada capítulo le van a echar mucho, mucho, mucho hype. Y mucha conversación seguramente, ¿no? Sí, mira, cada capítulo que sale de esta serie hay debate. Hay discusiones. La gente lo odia. La gente lo ama. La gente que se lee los libros. Quieren matar a los showrunners de los Houses of the Dragon. Y decir, ¿por qué diablos hicieron esta pendejada? Sí, está basado en un libro. Eso te quería preguntar. Sí, está basado en un libro porque yo soy RR Martin. He vago el cabrón, pero no tan vago. Ok. Él hizo un libro que se llama... Se me olvidó el nombre. Pero bueno, él hizo un libro de ese libro que se basa House of the Dragon. Y realmente está basado en un libro. Creo que se llama Blood y qué sé yo. Se me olvidó el nombre del libro, la verdad. O sea, se me olvidó el nombre. Es que a mí me llamó la atención porque dije, bueno, precuela. O sea, ya de por sí Game of Thrones no tenía final. Bueno, obviamente tuvo final, pero inventado. Entonces, yo estaba cuestionándome si era inventado o no. No, y fíjate que aún falta para terminar ese libro. O sea, a lo mejor ocurra de nuevo. O sea, que perfectamente puede ser el 10 de 10 maestro hasta que sale el final. Y ya todo el mundo lo despreció. Sí, quién sabe, loco. Pero es más o menos eso. Joseph R. R. Martin hizo varios libros con el universo de Game of Thrones. Y entre ellos está esta percola que se hizo House of the Dragon. Y está el libro. Se me olvidó el nombre del libro, loco. Qué pique. Mira, el libro. Ya encontré el libro. El libro se llama Fire and Blood. Básicamente se llama el libro en que se basa House of the Dragon. Según yo he leído o según creo que me han contado. Porque yo no soy un super friki de que me sepa todo el lore de Poniente. Y todo el lore que hace el universo de Joseph R. R. Martin. Pero creo yo que no se ha terminado. Creo yo que aún faltan varios libros por terminar esa parte de House of the Dragon. Creo yo, me parece. Pero no sé. Pero bueno, de ahí va. Ya, pero yo me imagino que a pesar de todo. Es que a mí me sorprende mucho el cómo parece que descarrila cuando no está adaptando el libro. Pero que aún así la dirección era increíble. Y básicamente el cómo... O sea, que saben adaptar muy bien pero que no saben hacer algo propio, parece. Lo cual está curioso. Quién sabe porque, mira, según lo que yo he escuchado, los showrunners que hicieron Game of Thrones le dieron tremenda... O sea, básicamente lo tiraron a la basura y agarraron a los directores que eran buenos. O sea, los mejores directores para que fuesen los showrunners de esta serie de House of the Dragon. Agarraron a Chaponsky, no sé cómo se llamaba, que hizo creo que de la mejor escena de batalla de Game of Thrones. Y a otra persona más que son geniales. Y por eso esa primera temporada es... Cada capítulo, loco, es una obra de arte, te lo digo yo. En cuanto a dirección, en cuanto a temas, en cuanto a la narrativa, en cuanto a los personajes, diálogos... Bueno, los diálogos no son mejores que Game of Thrones, pero están muy buenos los diálogos. O sea, vamos a dejarlo que están... Y puedo empezar con House of the Dragon, me imagino yo. Sí, sí, sí. Tú puedes verte en House of the Dragon sin verte en Game of Thrones. Uy, es que da ganas, eh. Da ganas y porque no hay tanto contenido todavía. O sea, se puede estar al día. Sí, sí, tú puedes estar al día. Y te digo, loco, te va a encantar. ¿Por qué? Porque los temas son muy interesantes, men. Te digo, cada capítulo, men, tiene un tema y una dirección. O sea, con eso te lo digo todo. Y tiene una conclusión. Cada capítulo... O sea, en la primera temporada yo no he visto un capítulo que diga... ¡Guau, qué tollo! O sea, ni un capítulo que me quede así. Que sea aburrido. Claro. O que sea de relleno. Pero nada. Es que, claro, yo podría decirte qué tema tocan en cada capítulo y tal. Pero son demasiados. Y la verdad, me alargaría demasiado. Pero te diría que mejor véanse la serie y ya está, loco. Pues ahí tienen, gente. Recomendación de la semana. Así que como recomendación de la semana, no muchos detalles. Solamente tienen que saber que es increíble. Ahí está. Está buenísimo. Ah, bueno. Quiero agregar un dato. Quiero agregar un dato rápido. Porque yo digo que los diálogos no son tan buenos que Game of Thrones. Es que Game of Thrones, cada personaje decía algo. Y era literalmente un diálogo que se te quedaba en la cabeza por toda la vida. Porque eran diálogos potentes, loco. O sea, habían personajes. O sea, está Littlefinger. Está Tyrion Lannister. Están incluso Ned Stark. Todos estos personajes, loco, tienen frases que son icónicas. Y todo dentro de la primera temporada. Y son varias veces. Y por eso digo, los diálogos no son tan potentes aquí en House of Thrones. No es que tenga un diálogo así de potente. Pero el personaje está muy bien escrito igualmente. Claro. Ok, ok. Pues ahí vamos. Y bueno, también para fans de Game of Thrones. Por si no la han visto o no la conocían. Ahí repórtense en los comentarios si hay alguno. Si existe alguno en este canal. Esperemos que sí, loco. Porque está increíble, man. Amor, mi amor. Ani. ¿Tú qué has visto? En la mesemana. Uy, no hace tiempo que tuve para ver. ¿Y sabes qué vi? De todas las opciones que tenía. De todo lo que tengo, que estoy viendo y tengo pendiente de ver. Los doramas que dejé pausados. ¿Y sabes a qué le di prioridad? ¿A qué sí acabé en esta mesemana? Ajá. ¡A Watakoi! ¡Watakoi! Para los que no saben lo que es, es un anime terrible otaku. ¡Anime terrible otaku! ¿Qué, cómo es imposible? ¿Qué pasó aquí? Pues miren, la verdad es que esta vez me veo algo bastante más ligerito. Y es una comedia romántica que trata de estos como otakus. Literalmente, todos los protagonistas son otakus. Todos, por favor. Y de cómo es muy difícil para ellos, pues, conseguirse la pareja, ¿no? Porque son terribles otakus mugrosos. Ya, bueno. Anótene aquí información valiosa. El anime más identificable para toda la audiencia de YouTube. Bueno, no, ya, a ver. Mira, fuera de broma, la verdad, yo sí me sentí un poco identificada. ¡Oh, my God! Así como lo escuchan, así como lo oyen, en vivo y en directo. Me sentí identificada con Watakoi. Es que bueno, uno cuando es joven es tonto y bueno. Al menos, por lo que estuve viendo, me sentí muy identificada como cuando yo era más jovencita. Como yo tenía mis 17, 16, no, ponle los 15. Yo tenía 15 añitos y la verdad, ahí sí me sentía. Ahí era cuando mi época más terrible otaku, así, pero mal plan. Porque si era este punto como álgido en el que, igual que la protagonista Momose, pues, así como de, bueno, mira, quiero tratar de ocultar que soy terrible otaku. ¿Para qué? Para tener una pareja normal. Tú sabes que es lo peor, que tú me hiciste terrible otaku. O sea, aquí no tuviste que ocultar nada, simplemente me volví su otaku ya. O sea, eso fue toda la historia. Fíjate, yo sé, no manches, y fíjate, fue. Iba a ser al revés, eh, audiencia para los que no sepan chisnezazo. David me estaba quetando a lo terrible otaku y entonces, yo se lo pegué a él, se lo devolví. Pobrecito, ya, bueno, terrible, fue como si fuera una enfermedad, ¿no? Que lo contagié. Y lo disfrutó. Y lo disfrutó. Que es lo peor. No, pero sí es una enfermedad. Ya. ¡Oh, no! Bueno, ya, pero el punto es que... Igual. No, shush, que todavía no acabo. Básicamente toda la premisa es esta chica, Momose, que ya es una adulta, que ya es una adulta. No, cállate, cállate. Que trabaja y todo esto, es ver esta rara versión de los otakus de las que ya son mayores, porque eso también me llamó mucho la atención de la premisa, es como que, a ver, yo me imaginaba que, ah, va a ser este grupo de jovencitos otakus que se quieren, que van a empezar a salir entre sí porque se quieren, porque no encuentran a nadie más. Yo me imaginé que iban a ser unos chavitos como de 15, 16, ¿no? ¿Cuál? Están en sus veintitantos, 27, algunos tienen 30, y entrar a la oficina. De hecho, los esfuerzos de Momose es para que en su oficina de trabajo no se dé cuenta ni un alma que es terrible otakus, y le sale mal el primer día, ¿no? ¡Me encanta! A mí a menos me pareció muy gracioso, me la pasé muy bien, viendo cómo en los primeros segundos el teatrito se le cae a la pobrecita de Momose, ¿no? Es como que llega el trabajo, Momose, así como, ah, sí voy a ser una persona normal, me voy a esforzar, me fui de mi anterior empresa para entrar en esta, soy una persona nueva, aquí nadie se va a dar cuenta, etcétera, que se encuentra con su mejor amigo de la infancia, que sí sabía que era terrible otakus. No, me encanta, ¿no? Porque se saludan y todo, así, dice que para verse normal va a acabar la conversación lo más pronto posible, no es como que estás con la que va a ser tu jefa, que es esta, que es esta Hanako, que es esta mujer como, que es mayor que Momose, por cierto, y dice, no, pues yo lo que quiero es darle una buena impresión, es mi jefa. Ah, no, ¿qué pasa? Que se encuentra con el Nifuji, Nifuji, perdón, no sé, ¿cómo se habla japonés? Con el Nifuji-san, empieza una conversación y ahí se destapa, ah, sí, el Nifuji le pregunta, ah, sí, tú vas a ir a la convención de no sé qué, así enfrente de la jefa, no, cállate, cállate. No, qué risa, a mí la verdad al menos me dio mucha risa esta escena, todo el anime me encantó, y me dio como esta puerta, lo más interesante creo yo también es que me dio como esta apertura, esta visión de cómo son los otakus en Japón, de hecho son diferentes, tienen sus propias mañas. Ah, bueno, no, también, este, sí, al menos esa fue la impresión que me dio, porque es como que, ah, sí, el Nifuji es este otaku muy especial que solamente se dedica a jugar, ¿no?, que tiene como este vicio por los videojuegos, Momose es como la viciada, pero con los mangas, yo también me llamó mucho la atención, es como, ah, ok, vale, hay tipos de otakus, yo lo sabía. Sí, 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 porque aquí se concibe como anime, pero es porque hay muchos medios de entretenimiento allá. Muy, ajá, sí, 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 parece que es un medio especializado, que, ah, también me sorprendió ver que cada manga en Japón cuesta centavos, aquí, millonada, en Japón, centavos cada tomo, y te lo puedes llevar completito.com si quieres, eso me encantó. O sea, ya es barato. Baratísimo, baratísimo, y yo llevo a estos tipos, yo llevo a la Momose con su, ah, porque resulta que la jefa también es terrible otaku, vaya, que el teatrito igual me importaba. Y la Momose-san se va con su ahora mejor amiga, que es este Hanako, para comprar manga, y la Hanako dice, ah, sí, me voy a llevar todos estos tomos, ¿no? Y agarra como una fila completa, prum, a su carrito, yo como, ¿qué? Eso no es para mí yo, nada, así de bueno es el trabajo en Japón, y luego que voy buscando, y que me fijo que cada tomo de manga, pues es que es baratísimo, así te puedes llevar todos los tomos, te lo puedes llevar completo. Ah, bueno, y también Hanako es este tipo de otaku que es terrible fan del yaoi, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es realmente! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Este de Fuhoshi, sí, 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 que es Fuhoshi, que es Fuhoshi, y me encanta que, de hecho, el anime está plagado de referencias a otros animes, es como, ah, sí, la prota de no sé qué, la prota de no sé cuánto, ah, sí, mi crush de la secundaria, el prota de no sé qué, y yo reconocí todos los animes, ¡qué pena! ¡Qué vergüenza! Tiene como vistacitos y cositas, incluso las portadas, las tienen como censuradas, ¿no? Van a esta tienda de manga, y ven las portadas, y yo las reconocí y dije, ¡ah, este anime es Talon, que está censurado! ¡Yo sé que anime es este! Y así, ¿no? Bueno, el manga, ¿no? El manga, tal. El manga, claro, claro. Y, pues, el punto de todo esto es que la momose tiene que encontrar pareja, ¿no? Porque el título es Wotakoi, el amor es difícil para los otakus, y es como que, ah, bueno, la momose, pues, empieza a salir con su amigo de la infancia, se me hizo súper bonita, pero es una escena súper rara y súper graciosa, porque están momose y nifuji, que es el amigo de la infancia, platicando, sí, muy bien en el bar y tal, y le dice a momose, no, es que mi novia anterior me dejó, porque descubrió que era otaku, y le dio grima, y, pues, ya me votó, y dije, no, no, pobrecita es la momose, con razón lo quiere ocultar. Entonces el nifuji, este, dice, no, pues, mira, yo no te voy a desfraudar nunca, y la momose se queda así, tipo, ¿qué? ¿qué acabas de decir? Y el nifuji continúa, ¿no? Este discurso súper romántico, súper bonito, me encantó, yo estaba como bien conmovida, dije, guau, no sabía que el otaku podía ser así de romántico, y se detiene la escena, y dije, a ver, no, le va a decir que no, o algo así, porque me asusté, porque se detuvo todo, y entonces dice, la momose, ah, sí, pues bien chido, ¿no? Pues va, vamos a salir, y ella se dice, no, cállate, no te voy a hacer, acaba de decirte la cosa más bonita del mundo, y todo así, como bien chido, le da la mano, y le dice, sí, va, está bien, vamos a salir, como si fuera un contrato, y así, como, no, y bueno, al nifuji no, no le pareció mal, y empezaron a salir, es como, me encanta, la mejor relación, supongo. Claro. Y ya, todo el resto de capítulos es eso, es verlos como en estas situaciones engorrosas, en las que, o están ocultándole a alguien más que son otakus, o entre ellos son bastante otakus, y como que abrazan el cringe, ¿no? Lo abrazan, y dice, yo voy a ser lo más cringe otaku que vaya a ser, por la comedia. Muy bueno, muy bueno, la verdad me gustó mucho, y de hecho el romance termina siendo muy bonito. Siento, siento que es de las cosas que, que, que quedan mejor en Japón, de lo que lo hacen en el resto del mundo, porque en el resto del mundo, sí, sí, o sea, eso, eso yo me imagino, ese contexto de ser cringe otaku, aquí en México, y yo te digo, báñate bro, o sea, báñate, ponte a trabajar, o sea, ya, ¿qué estás haciendo con tu vida miserable? Este, y en cambio, claro, yo entiendo que en Japón, si bien también existe como un contexto feo, hikikomori y tal, también entiendo que, que da cabida, como está tan impregnado en la cultura, da cabida que esté, a que sea más normal, como alguien que ve películas, que eso no estaría tan mal visto aquí, este, que pueda ser más normal, y que simplemente sea una cosita como medio, medio vergonzosilla, medio simpática, este, pero no tanto, en un sentido miserable, no, no tanto en un sentido mal plano, sí, 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 y me encanta, porque incluso te meten, te platican un poco del mundo del cosplay, el mundo de sus convenciones, claro, no, o sea, eso, es que todas esas cosas son cosas que obviamente allá, quedan mejor que aquí, o sea, realmente, sí, de hecho es una rama profesional, alguien se puede dedicar profesionalmente, y ganar dinero, como si fuera otro trabajo, vistiéndose de monos chinos, o incluso creando su propio manga, incluso si no, no llega a ser así como el manga más roa, reconocido, y demás, sí te puedes ganar un dinerito con eso, vaya, que hay posibilidades para su Takus allá. No, no, en Latinoamérica también ocurre así, yo, sí, sí, bueno, sí he escuchado de algunos casos, pero no es tan común, es como si me dices, aquí en México, no, bueno, yo no te sé ninguno, también es que puede ser por honorancia, no, sí existe, ah, ok, vale, yo conozco, yo conozco varios, my God, qué bueno, qué bueno, porque la verdad es un mundo agradable, hay latinos que hacen cosplay, que lo invitan internacionalmente a eventos, sí, sí, eso también existe, lo que pasa, lo que pasa más bien, es que, es que claro, tú tienes a ese, a ese rubro, a esa partecita, que, que es invitada, pues sí, que es invitada internacionalmente, que gana dinero con este tipo de cuestiones, pero, hay un gran sector que se ve muy malo, o sea, más que nada, más que nada eso, pero sí es cierto que sí, sí existe de hecho eso, sí existe eso aquí en México, yo te puedo decir que también existe, vaya, mira, no sabía, eso sí, pura ignorancia de mi parte, la verdad, no, sí, 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 hasta, hasta hay gente que, que hace cosplay, o sea, que vende cosplay, que, como, como se llama, manufactura cosplay, y de forma profesional, este, para este tipo de personas, y, y te hablo a nivel latán, no te hablo de Japón, de latán, sí, sí, yo tenía una amiga que, que era así, pro, pro cosplay y tal, sí, 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 pero bueno, pues ahí está, para mis amigos, los otakus, este, los otakus, que se bañen, que, que esto, que esto, que esto, no, no los exima de, de que yo les llame, a ustedes otakus mugrosos, gente, porque realmente, realmente la mayoría de ustedes, no están ganando ingresos, con esas cosas, así que, a bañarse, bro, ya bueno, pero, ya bueno, el anime va de, de otakus oficinistas, eso ya, sí, claro, claro, es que a eso me refiero, a eso me refiero, es, es ese contexto, el que es muy diferente, una pregunta, David, en la calle, que si yo estoy hablando, con cualquier extraño y tal, cuando ustedes, de repente, sí, naturalmente tocan el tema de, bueno, de que te preguntan, oye, tú ves anime, no te da vergüenza decir que sí, o sea, no te da vergüenza decir como, oye, espera, pero, pero, o sea, perdón, perdón, que quizás sea un detalle, y medio te entiendo lo que dices, pero dijiste un extraño en la calle, bueno, un extraño, bueno, yo hablo con, con cualquier persona que, que vea en la calle, bro, o sea, yo, yo, literalmente me imaginé hablando con el vagabundo, o sea, el vagabundo preguntándome si es anime, bueno, por ejemplo, qué sé yo, loco, el vagabundo no está en el centro, ¿no? el loquito que, que llega, que está drogadísimo, y te dice, oye, te gusta Sailor Moon, oh, mira, que tú sales, y qué sé yo, en el trabajo, o en cualquier sitio, conoces a alguien, y de repente surge la pregunta, de que te preguntan, oye, tú ves anime, y tú te quedas como mierda, no sé si es porque esa persona lo ve, y es igual que yo, de friki, o cuando yo le diga que sí, me va a ver como un, como un rarista, como, pero tiene, me va a sacar el spray, fíjate, a mí sí me han preguntado cosas así, y yo lo que digo es, ah sí, me gusta ver animación, eso es lo que digo, me gusta ver animación, como evadiendo la palabra animación, sí, sí, literalmente, literalmente así todo, todo haciéndome el cinéfilo, así todo, todo, todo de finura, el exclusivo, ¿no? uff, lo francés, o sea, yo afirmo como, sí, sí, me gusta la animación, u la la, lo francés aquí, ¿no? uff, la animación, la animación, me encanta, me encanta, porque seguramente es animé, nada más, pero bueno, andale, sí, este, ya bueno, pero esa es mi aportación, terribles otakus, vamos a ser más terribles otakus, los invito, abrácelos, encringen, hablando de animación, hablando de animación, de animación, de animación, me vi yo una película que se llama Puedo escuchar el mar, de estudio Ghibli, es una película de la cual, de que un video el cual, el cual, el cual, creo que no borraré, porque sinceramente está muy chistoso, pero no me gusta como análisis de la película, porque no me parece válido, este, la película de Puedo escuchar el mar, es, tengo entendido, la primera y de momento única película en la que no han trabajado, o Hayao Miyazaki, o Hayao Takahata, dentro de ese estudio, obviamente hay películas donde no está Takahata, no hay películas donde esté Miyazaki, pero, es la primera en donde no está, ninguno de los dos grandes pilares del estudio, digámoslo así, que Takahata no es tan conocido como Miyazaki, pero tengamos entendido que hizo, la tumba de las luciérnagas, la, como se llama el cuento, de la princesa Kaguya, Pompoko por ejemplo también, entonces bueno, puedo escuchar el mar, fue un intento de los noventas, de hacer una película en Ghibli, bajo la idea de darle voz a nuevos artistas, y el guionista, o los dos guionistas, si son dos guionistas, no verdad, es solamente un guionista, tengo entendido más bien, pero el guionista, había trabajado en Arrietti después, no, no había trabajado en el pasado más bien, trabajaría después en Arrietti, trabajaría después también en la película de, la colina de las amapolas, coescribiéndola con Miyazaki, y el director, el director es alguien muy curioso, el director luego trabajaría también en otros guiones en Ghibli, y también haría cortometrajes musicales para Ghibli eventualmente, la película es conocida relativamente por, bueno, por dos cosas, punto número uno, porque está la lectura de que es una historia de romance tóxica, hacia una chica tóxica, malcriada, y bueno, sí, es una chica bastante desagradable en varias actitudes, y que en cierto modo le hace la vida imposible al protagonista, que lo que hace es básicamente ser un agachado para ella, o sea, hacer un simp de ella, durante la mayoría de la película, y sin darse cuenta además de encima, sin darse cuenta, ese soy yo, sí, porque ojo, es una película para los que no sepan, es una película de romance, de romance escolar realmente, es una película bastante, bastante cotidiana, no es Ghibli tipo fantasía, o cosas así, realmente es Ghibli más bien cotidiano, pero no por ello me dejó de parecer una excelente película, pero bueno, me estoy adelantando, la segunda lectura que le dan es, bueno, si no era una historia de amor tóxico, era una historia de amor gay, esa es la otra lectura que le dan, porque quieren darle la lectura, de que como hay dos amigos que se pelean, entre comillas, por el amor de una chica, de esta misma chica, la gente, o hay gente que da la lectura, en mi opinión muy errónea, o sea, está bien si se la quieres dar, y de modo personal, pero no tiene que ver realmente mucho con la película, de que realmente se estaban peleando por la chica, y tenían envidia entre ellos, porque lo que realmente resentían, eran el no poder estar juntos, esa es la lectura de esas personas, y pues está chistosa, está chistosa, pero pues definitivamente no tiene mucho que ver, con lo que sucede en esta, la película más bien, diría yo que trata realmente, sí de una historia de amor, entre una chica malcriada, y un chico agachado, realmente, y bueno, hay varios que critican esto, como ya dije, hay varios que lo dicen, como un punto negativo, como si la película fuera una historia de amor tóxico, pero yo creo que no es así, yo creo que lo bello de la película, y algo que utiliza el director, por cierto, la dirección es excelente, algo que hace el director, es que a lo largo de la cinta, hay varias tomas, en las que se deja entender, que la historia que estamos viendo, están envueltos en marcos de fotografía, lo cual nos da a entender, que realmente, toda esta historia, está contada en pasado, toda la historia está contada en pasado, porque son memorias, de un hombre, de ya un hombre, de un chico, en la escuela, que ahora ya trabaja, que ahora ya tiene su propia vida, y que está rememorando su época escolar, bueno, sin dar spoilers, básicamente eso, entonces realmente, de lo que yo digo que va la película, es sobre como, las emociones, o los sentimientos de las personas, cambian a lo largo de los años, y el como, por la inmadurez, de un momento como, como ese amor fugaz, que tuvo en la escuela, un amor bastante inmaduro, hacia una chica inmadura, de un chico con, bueno, pues que decidió, tratarla con el mayor respeto posible, sí, pero que a fin de cuentas, estaba metido en un lío, de inmadurez, básicamente de un lío, amoroso con su amigo, y con la chica que le gustaba, bastante adolescente, pero que con el tiempo, se reflexiona, el como, después de tantos años, esos sentimientos, son fugaces, y como esos sentimientos, ya no son, representativos, de las personas, porque las personas, no solamente es que cambiemos, sino que realmente, las impresiones, que dejamos en los otros, y las impresiones, que dejamos en nosotros mismos, llegan a ser tan fugaces, que, hay algo, más importante, diría yo, que, que los simples, líos amorosos, o conflictos personales, problemas, pues sí, problemas que tengamos, en el día a día, bajo la pregunta, que hace la película, en una escena, lo dejaré así, bajo la pregunta, que hace la película, en una escena, en donde hay un, en donde el amigo, del protagonista, está en contra, de cierta decisión, que está tomando la escuela, así inicia la película, está en contra, de una decisión, que está tomando la escuela, cancelando, un viaje escolar, y lo que escribe, para protestar, contra este, viaje escolar, perdón, contra la cancelación, de este viaje escolar, es, no importa, si de aquí, si pasan, de aquí, cinco o diez años, seguiré sosteniéndome, con que, esa fue una terrible decisión, y el amigo le pregunta, o más bien, el amigo se pregunta, a sí mismo, cuando ve la nota, y cómo él sabe, lo que hará en diez años, cómo él sabe, lo que, lo que será, dentro de tanto tiempo, diría que es, a la incógnita principal, que pone la película, y a mí me pareció, una película bellísima, sinceramente, me pareció muy hermosa, porque, yo creo que las personas, que hablan de esta cuestión, de que es cretina y tal, lo puedo perfectamente entender, sin embargo, desde mi punto de vista, creo que precisamente, hace lo contrario, a lo que la película, busca plantearte, que es sobredimensionar, los conflictos, que tenemos en el día a día, el darse cuenta, de cómo nuestras emociones, de cómo nuestros, anhelos y sentimientos, son mutables, con el tiempo, y cómo pueden pasar, diez años, e incluso decir, bueno, todo aquello, que para mí, era mi vida, era tan importante, realmente, ahora es incluso, un bonito recuerdo, entonces, yo diría, que de eso va, realmente, puedo escuchar el mar, ahí está mi corrección, de mi reseña, en donde digo, maldita cretina, la chica, maldita, porque esa es, básicamente, mi reseña, y no me gusta, sinceramente, no me gusta, desde un punto de vista, de crítica, como humor, está bastante bien, pero como crítica, no, creo que es una película, muy bella, en ese sentido, y entendiéndola, digamos, ya no solamente, bueno, ya no solamente, poniendo la atención, a la película, sino diciendo, vaya, me identifico mucho, porque, ¿cuántas veces, no hemos pensado, en amigos de la escuela? ¿Cuántas veces, no hemos pensado, en familia, que no hemos visto, en años? ¿Cuántas veces, no hemos pensado, en gente, que no hemos vuelto, a ver, después de mucho tiempo? Y, muchas veces, este sentimiento, de bueno, esta persona, a lo mejor, la pueda volver a encontrar, pero, ya no es la persona, con mis recuerdos, de hace 10 años, ya no es, ya no es la persona, de hace 5 años, ya no es la persona, que yo tengo, en mi mente, porque, así de mutables, somos los seres humanos, entonces, esa sería, mi conclusión, sobre esta película, puedo escuchar el mar, porque en el mar, hay amor, así se llama, la novela de hecho, ay, sí, me encantaba, que tienen un leitmotiv, cruntun, ah, la música, se repite, un montón de veces, o sea, la tonada, el soundtrack, es un leitmotiv, constante, que es ese, que está, cantando, tarareando, Annie, y está bastante curioso, yo creo que da un aire, como muy nostálgico, porque, es una, es una melodía, repetitiva, que solamente cambian, pequeñas cosas, bueno, sí, en pequeñas cosas, y que se puede interpretar, tanto de forma alegre, como melancólica, y por eso, yo creo que, el soundtrack, refleja muy bien, un sentido de nostalgia, ¿te acuerdas, que, yo me acuerdo, cuando tú sacaste ese video, y yo te lo comenté, sí, 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 me acuerdo, ¿te acuerdas de eso? Todavía no estábamos, para los que lo sepan, en ese momento, David y yo, todavía no éramos novios, era muy terrible, porque le comenté, gracias, gracias por sacar, o algo así, gracias por sacar este video, pensé que era la única, que odió a la chica esa, que quedó muy calentada, que bueno, por cierto, la chica, aclarando una cosa, es como, bueno, no solamente es una cretina, no solamente es que, ah, haga cosas mal, pero, creo que uno lo puede, redimensionar bastante, cuando entiende que, hizo muchas cosas mal, solamente porque quería volver, a ver a su padre, y porque tenía problemas, con sus padres, entonces, ya uno, mira, la película es muy real, porque nosotros, ya más adultos, volvimos a ver esta peli, dijimos, no, pobrecita, en realidad, lo único que quería, era ver a su padre, otra vez, no es una mala persona, en realidad, ya viéndolo en retrospectiva, y como adultos, igual que en la cinta, el resto de personajes, dicen lo mismo, es como, bueno, mira, estas cosas, pero en realidad, no era tan malo, lo sobredimensionamos mucho, sí, 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 no, súper bonito, de verdad, no, yo llorando, yo llorando lagrimones, al fin, sí, sí, pero sí, la anécdota también, ¿no?, que sacaste el video, y te comenté luego, ¿no?, sí, 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 bueno, pues ahí estuvieron, las cosas que vimos, en la semana, ahora pasemos, a la sección de tráiler, yo creo que la más cargada, de este podcast, vamos para allá, let's go, pues muy bien, aquí estamos, con la sección, de trailers, como digo, la más cargada, del programa, vamos allá, rapidín, rapidón, a todo lo que nos tiene preparado, el marco internacional, realmente, a ver, este primer trailer, primero les voy a preguntar, cuáles son sus impresiones, y luego voy a dar, el contexto, Electro Andes, este primer trailer, que yo les pasé, ¿qué opinan de él?, ¿qué les pareció? Vamos por turnos, está tan bien animado, que creo que es chino, ok, ok, Andoni cree que es chino, ok, ¿de dónde creen que es? Mira, yo creo, yo pienso, yo pienso, ok, francés, sí, también, pienso que es francés, se ve muy bien, me gusta, lo que no me gusta, es que no vi ningún diálogo, y honestamente, no me gusta mucho las animaciones, o series, o lo que sea, que no tengan diálogo, pero eso soy yo, igual se ve, bueno, sí, de hecho, de hecho, no hay diálogo, y como que sí trae la pregunta, más o menos, de si, bueno, de qué tan dialogado va a estar, ¿no?, realmente, entonces, eso está curioso, este es el trailer para un piloto, cabe aclarar, para un piloto de animación, no para una serie, no para una película, simplemente para un piloto, este, hecho por el estudio Veolandia, ahora, eso no suena ni muy francés, ni muy chino, porque en realidad, en español, en realidad, está en español, pero no es español, en realidad, este, es el nuevo, eh, proyecto, digamos, más grande que hay actualmente, de animación argentina, ¿ok? ¿Cómo crees? Yo me lo puedo creer. Exactamente, así es, este, y bueno, y bueno, tú puedes saber, perdón, tú puedes ver ahí el, ya, ya, ya puedes como hacer la relación con el título de Electro Andes, a los Andes, ajajaja, pero, pero claro, sí, lo que te plantea realmente, no es mucha información, eh, de ser sincero, es un mundo futurista, tecnológico, hay fiestas, hay drogas, drogas tecnológicas, transhumanistas, no lo sé, eh, pero bueno, no, no tenemos mucho detalle, pero eso es bastante bueno, porque va a ser un piloto, se desconoce por completo, cuánto vaya a durar, y obviamente también se desconoce cuándo va a salir, pues lo único que tenemos aquí de momento, eh, pues son avances de lo que será ese piloto en un futuro, quién sabe si sale el próximo año, o este año a finales, pero bueno, ahora sí que les parece la calidad, porque si dicen parece chino, parece francés, es que la calidad es bastante elevada, muy buena, sí, sí, me lo sorprendió muchísimo, de lo bien que se ve, es increíble, me recordó la animación de ultra calidad que tiene en proyectos como, Scavengers Rain, por ejemplo, sí, a mí igual, a mí me, me pareció muy francés, y la calidad está increíble, me, me sorprendió, sí, 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 no cabe duda de que aguante Argentina y aguante la droga, arre, aguante la droga, se nota, se nota que con, con mi ley la cosa va bien, ¿no? No, con mi ley, no puedo decir, a mi ley, este, gente, gente en los comentarios argentinos, papi, en Alever, ahí, por favor, no, nadie lo hará, porque aquí en el público no hay ningún zurdo, bueno, en fin, este, sin lugar a dudas, luce muy, muy bueno, también, a mí, a mí algo que me gusta particularmente del proyecto, es que ya uno cuando va, bueno, cuando uno ya entiende que es de Latinoamérica, específicamente argentino, va captando pequeñas referencias a los Andes, a lo largo de la estética, a lo largo también de los vestuarios de los personajes, por ejemplo, entonces, a mí algo que me gusta mucho es que está adaptando la cultura latinoamericana, a este ambiente cyberpunk que tiene, eso es algo que a mí me gusta mucho, me parece muy atractivo, y me parece correcto, de hecho, similar un poco, quizá, a la película animada mexicana, de Umay Hagen, que quería traer esta cuestión tecnológica, combinado con Mesoamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como darle un giro que no te, que no se sienta como, algo educacional de la historia, porque a veces mucha gente lo siente así, como proyectos, muchos proyectos de animación latinoamericanos, como educacionales de la historia latinoamericana, o de la cultura latinoamericana, o como si estuviera quizá forzado para muchas personas, pero en este caso, yo creo que lo hace de una forma en la que te das cuenta, pero al mismo tiempo podría ser un proyecto de cualquier parte del mundo, y siento que eso es algo que mucha gente está buscando, como que tú digas, es latinoamérica viva, pero no es latinoamérica mal plan, porque para muchos es latinoamérica, es mal plan, ¿no? Lamentablemente, tristemente. Es un gran plan. Claro, o sea, obviamente no es algo que yo comparta, pero es algo que se tiene muy en la mente, ¿no? Después de varios proyectos, muy, 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 muy explícitamente latinoamericanos, aquí particularmente, como que lo hace de una forma, en la que yo creo que la mayoría va a sentir, que es un proyecto, que va más allá de mostrar la cultura, que es sobre mostrar la cultura, y también sobre contar una historia con elementos, entre comillas, universales, o del relato universal, por así ponerlo, como en este caso puede ser un mundo cyberpunk. Pero bueno. Está muy bien ideado, la verdad, me gustó mucho. Sí, sí, está increíble. Arriba a Water Argentina, loco. A Water Argentina. Bueno, ahí está el proyecto, para que ustedes vayan a darle apoyo, vayan a checar el video, principalmente, pues también obviamente lo pongo aquí en el podcast, para que vayan a checar proyectos nuevos, proyectos diferentes al usual. Más o menos, en la línea de eso, está el siguiente proyecto, que yo creo que, a ver, voy a preguntarles, ya Yanni, por ejemplo, ya sabe, pero voy a preguntarles, de dónde creen que es el siguiente proyecto, que yo les pasé tráiler, que se llama Brave Cat. Ah, ni idea, loco, ni puta idea, qué sé yo, ven. Es una animación otomana. Otomana. Oh my God. Este, bueno, yo lo digo porque, durante el tráiler, aparece esto que dice, de los creadores, de los realizadores, de Historia de un Oso. Historia de un Oso, muchos quizá aquí lo conozcan, porque, fue una animación chilena, que ganó el Oscar a Mejor Cortometraje, allá en el año, si no me equivoco, del 2014. Entonces, bueno, es el mismo estudio, Punk Robot, el cual, de hecho, ha participado en Star Wars Visions, con, un estilo que es como, bueno, que es CGI, pero que como simula, como que simula, estar hecho más artesanal, ¿no? Entonces, ese es el estilo que Punk Robot, está adoptando. Ahora sí, ¿ustedes qué les pareció el tráiler? No menti, yo lloré. El tráiler me hizo llorar, me pareció la cosa más bonita del mundo, porque está bien fuerte el tema. La verdad es que es uno de esos temas, densos. Perdonar lo imperdonable, así es, eso es lo que dice el tráiler. Sí, 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 mira, en resumen, yo diría que el tráiler, me encantó mucho el stop motion, me sorprendió de todo, dije, oye, ahora sí me gusta, porque pensé que iba a ser CGI, pero creo que el stop motion, me agrada más a la vista, y se ve muy bien, la verdad, o sea, le queda perfecto, como un cuento de ah, más o menos parece todo, un cuento infantil. Exactamente. Así que chévere lo conhorabuena. Lo que no me gustó del tráiler, que literalmente te resume toda la película, pero bueno, creo que es una costumbre que tienen. Es bastante largo el tráiler, es bastante largo, o sea, yo sí creo que pudo haber sido mucho más corto, porque no es un tráiler final, en el sentido de que no han habido teasers antes de esto, no han habido, este es el primer teaser, y yo espero que el último, yo espero que el último, porque realmente es bastante extenso, o sea, es realmente bastante extenso, y te cuenta muchísimo de la historia. Obviamente no te cuenta la resolución, pero ya tienes planteamiento, conflicto, cuál es la búsqueda, quién es el compañero, más o menos las personalidades, sabes, como que te plantea ya muchas, muchas, muchas cosas, que no sé si en un tráiler me encanta tanto, que te las presenten, eso estoy de acuerdo, pero como proyecto se ve increíble, como proyecto se ve genial, a mí me encanta el estilo visual, en general que Pong Robot adopta, se nota que desde historia de un oso, ha mejorado bastante, y aquí particularmente, pues yo creo que ya se están luciendo un nivel muy, muy profesional, o sea, esto igualmente, al igual que Electro Andes, que es el anterior proyecto que hablamos, Brave Cat, se ve, ya en un marco profesional, que ya la mayoría no pensaría que vendría de un país como Chile, pero que sin embargo viene de ahí, y que es un absoluto avance, un absoluto hito para que la industria de animación chilena avance, y este estudio en particular es uno que ha tenido, bueno, que ha hecho pasos gigantescos realmente, en estos últimos años, también la historia igualmente a mí me gusta mucho, me parece muy fuerte el tema, y me parece que va a estar bien de lloradera, la verdad. Y sí, y el tráiler ya me hizo llorar, así que, bueno, disque tráiler, la verdad es que si muestra demasiado. Sí muestra mucho. No importa. Yo igual la voy a ver, igual yo sí la voy a ver. Duraba 10 minutos más y era un corto, nada. De hecho, a mí, bueno, aquí dice que es una película, dice film, pero film también puede ser cortometraje, y también puede ser mediometraje, no creo que sea cortometraje, porque es mucho tráiler, la verdad, o sea, si fuera cortometraje, ya se spoilearon todo el corto. Ya lo vimos todo. no, yo eso lo vería muy innecesario, creo que va a ser un mediometraje, como de entre media hora y 40 minutos, me da la idea que va a ser algo así, la duración del filme, pero pues ya veremos, a lo mejor, a lo mejor resulta ser un filme entero, ¿no? Pero, pero sí, ahí veremos más o menos cuánto va durando, este es el proyecto de Brave Cat. Vamos al siguiente tráiler, un proyecto que yo estaba esperando desde el año pasado. ¡Ah, dueña! Desde finales del año pasado que yo estaba esperando este proyecto, y bueno, es que es uno que viene del estudio PONOC, ¿ok? Que para los que no sepan, estudio PONOC es un estudio, Ever lo vio, y cuando lo vio me dijo, me preguntó, oye, esto es Ghibli, ya luego vio que era estudio PONOC, y estudio PONOC pasa, para los que no sepan, que son ex trabajadores de Ghibli, ex animadores de Ghibli, entonces, es un estudio que ya se formó hace seis años, siete años, por ahí, su primer película, si no me equivoco, fue Mari, Mari the Witch, algo así se llama, sí, la bruja Mari, y tuvieron un segundo largometraje que se llama Modest Heroes, los héroes modestos, este es su tercer largometraje de Imaginary, este, y bueno, espero que saliendo Netflix, que va a salir en Netflix, este, 13 de julio, si no me equivoco, yo espero que se le dé más difusión que sus otros largometrajes, porque el nivel de animación es increíble, ustedes, qué impresión les dio, no, qué bonito, también me hizo llorar, ya, llevándola por, por la lista de cosas que me hicieron llorar, este es otro de los que, me hizo llorar, clic tráiler llorar, clic tráiler llorar, es que qué bonito, porque te está planteando algo bastante interesante, ¿no? Porque dice, oh sí, lo imaginario, lo único que no puede vencer es la realidad, y la película como que te quiere plantear que no, eso está, quiero ver por dónde va el asunto, la verdad, yo sí quiero ver dónde va, el poder de la creencia, ¿no? De lo que tú crees. De la creencia, sí. Yo lo que me pregunto, ¿por qué la realidad es una niña con ropa de luto y pelo largo? Está interesante, sí, 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 espero que, no sé la realidad, que no se tope con un otaku, no, sigue. No estoy tan fan de la iluminación, pero, la iluminación y los sombreados que usa Nible, como tal, pero, igual está muy bien, se ve muy bien todo, bueno, no sé cómo, bueno, a ti no, ¿qué pasó? No era tan gracioso, a ver. No, ya veanlo. Bueno, Bueno, al menos yo particularmente como lo veo, es que, es que a mí me dio como una sensación como onírica, porque tú ves la de Mari, Mari la bruja, y tiene el mismo exacto tipo de iluminación que tiene Ghibli, tal cual, o sea, esa película tú lo ves y dices, sin diferencia con Ghibli, nada de diferencia, sin embargo, desde Modest Heroes hasta esta, como que, y particularmente esta, como que tiene un estilo de sombreado, este, digamos, más difuminado, y para mí lo hace lucir, entre más sonírico, porque está como dibujado, no, no sé si notaron que está como medio dibujado, como que medio, claro, como que no está tan, tan palpable, digámoslo así, y al mismo tiempo, a mí me hace lucir como si fuera un cuento, como si fuera un cuento infantil, así que por eso, a mí me encantó la decisión visual, la verdad, tanto de la iluminación, como esta cuestión de que luzca como dibujo a mano, digamos, algunas partes del color, a mí me gustó mucho esa decisión, obviamente algo que, que ya es como un poquito más superficial, pero quizá una medio carga, entre comillas, o quizá no, quizá un gancho, depende mucho cómo se le vea, y ahora sí que depende del público cómo lo vaya a ver, si como plagio de Ghibli, o como algo muy bonito para seguir ese legado, realmente, ahí dependerá cómo la gente lo vea, yo lo recibo con brazos abiertos. No, igual, si está al nivel de Ghibli, mejor que mejor, ¿no? Tener más material de Ghibli, o acercano a eso. Exacto. A eso. Sí, porque, o sea, para mí, realmente estudio Pono, que es casi, casi como, como decir, o sea, yo veo que va a salir una película de Pono, que digo, ah, pues va a salir la nueva generación de Ghibli, tal cual, o sea, para mí es eso, realmente. Sí, está muy bien, la verdad. Yo, bueno, yo me vi Mari, y Mari, honestamente, en estética, me agrada mucho más que el de esta nueva película que va a salir. Más que nada, porque el de esta nueva película me pareció muy saturado, no sé, no sé, hay algo ahí que no me agradó mucho a la vista. Supongo que porque se nota muy digital, a lo mejor. Mira, algo que a mí no me gustó, eso lo voy a señalar, algo que no me gustó fueron los fondos. No me gustaron los fondos, porque Ghibli siempre ha tenido como esta fama de tener fondos a mano, tradicionales, y aquí usaron mucho CGI, mucho fondo digital, armado digital, modelos digitales que me desentonan con la tradición Ghibli, la verdad. Entonces, en ese sentido, ese yo creo que es el único aspecto que a mí no me gustó. Sí, yo de hecho, cuando estaba viendo el tráiler, yo dije a David, de forma de arma, este es el Ghibli de Aliexpress, pero por eso me... ¡Oh, no! Porque vi los fondos y me quedé ahí, no sé, no me gustó mucho esa parte estética, ¿no? Pero si esto fuera lo que hicieron Mari, Mari me encantó de principio a fe y yo juraba que era de Ghibli, yo no sabía nada, pero bueno. Sí, sí, sí. Estudio Pono, y bueno, yo le tengo mucha esperanza a la trama, se ve hermosa, la verdad. Sí, sí, me encanta la trama. Completamente. Mansión Foster para amigos imaginarios. Tenía que hacer el chiste, pero sí, está muy bonita la verdad, la premisa. Ghibli de Aliexpress 10 de 10. Bueno, a ver, ahora sí, Ghibli de Arabia Express, ¿no? Vamos con... Vamos con el siguiente tráiler. Ahora sí, viene otro Ghibli. Ghibliverso, loco. El Ghibliverso de Glassworkers. Este es un proyecto planeado para salir el 26 de julio, pero pues no es una fecha para que ustedes lo esperen porque va a salir en Pakistán. En Pakistán va a salir el 26 de junio, ahora sí que... De julio, perdón. Ahora sí que quién sabe cuándo vaya a salir en el marco internacional. Pero bueno, el tráiler está en inglés, así que yo imagino que sí hay planes. Es una película que, como digo, es de Pakistán. Ya ahorita hablamos un poquito de... O bueno, yo hablo particularmente un poquito más de eso. Pero lo que intenta la película definitivamente es lucir muy Ghibli. Tiene mucha, 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 mucha inspiración en Ghibli. Y bueno, obviamente aquí hay más cabida a que algunos digan es plagio porque a diferencia de Estudio Ponoc, que sí son trabajadores de Ghibli y tienen un nivel si no igual, por lo menos, equiparable al de Ghibli. En este caso se nota que si bien hay muy buenas secuencias, muy buenos dibujos, hay otras que tú dices, bueno, esto no es el nivel de Ghibli definitivamente. Bueno, ¿a ustedes qué les pareció? Me recordó muchísimo el Castillo Ambulante, pero muchísimo por el setting. Es como que... Sí, de hecho, mucho avión y la cuestión de la guerra también. Ajá, sí, es que tú ves estos aviones fantásticos del Castillo Ambulante de Ghibli justamente, que son así como raretes, ¿no? Estos aviones fantásticos de guerra y aparecen unos muy similares, como que sí está rozando ahí en la similitud y ya no... Igual, yo sí la voy a ver porque la premisa me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Es esta situación de, ah, bueno, en un mundo de conflicto, de guerra, ¿qué cabida o qué valor tiene el arte? En este caso es la música y el trabajo de vidrio, ¿no? Como se llama Glass Worker. Sí. Me gustó mucho la premisa porque sí, sí me parece muy bonito, muy sensible de su parte, que se plantee algo tan... Que a algunos hasta les podría parecer como, bueno, qué tonto, ¿no? Estamos en guerra, ¿quién va a pensar en la belleza de la música o quién va a pensar en la belleza del vidrio? Algo tan frágil como el vidrio. A mí me gustó mucho, yo sí quiero verlo y encima que viene de Pakistán, además. Sí, 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 sí. Bueno, yo digo que si la otra película te contaba un resumen de la peli y esta de plano te dice incluso qué personaje va a morir. Sí, 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 de hecho me llamó mucho la atención esa secuencia porque yo dije, o sea, el tráiler me está revelando que va a morir, o sea, ¿what? Sí. ¿Pero qué está pasando aquí? A lo mejor y no, o sea, a lo mejor y es una impresión falsa y en realidad resulta que el prota va a ser un personaje absolutamente diferente o que no muere ahí o que pasa cualquier cosa, pero a mí me llamó mucho la atención lo tanto que te revela el tráiler, eso es verdad. Sí, te revela de todo. A mí me pareció bien, o sea, me sorprendió también, o sea, el nivel de animación y todo eso. Se ve interesante, tengo algunas quejas con algunas partecitas que yo notaba que la animación era muy tosca, no sé, se veía rara alguna parte honestamente la animación, pero igualmente en general se ve muy bien, loco, no sé, esta gente que están copiando a Ghibli lo haces muy bien. Sí. Y mira, si el otro era Ghibli de AliExpress, este es el Ghibli de Pakistán o Ghibli de... De Alibaba. De Alibaba, sí. De Alibaba. Tú, Andoni, ¿qué te pareció? No sé. Mal. Perfecto, perfecto, increíble. Me encantó. Aguante Pakistán. Aguante Pakistán. Mira, particularmente yo he de decir que por la temática de la película, si bien hay mucha cabida, o sea, yo creo que bajo cualquier otro contexto, o sea, bajo cualquier otra temática, muy probablemente la película sería vapuleada quizá como plagio en cierto sentido, pero por ser pakistaní y principalmente por la premisa, porque la premisa va de guerra, entonces seguramente va a tener una carga social, una carga cultural bastante importante. Entonces, el hecho de que sea una película sobre el arte en tiempos de guerra, considerando guerras allá en Medio Oriente, y al mismo tiempo que obviamente es un intento de arte de la animación no muy trabajado allá, este, y realmente a pesar de obviamente tener ciertos fallos de animación, de dibujo bastante claros en ciertas escenas, hay otras que la verdad sí lo clavan con Ghibli, hay otras que tú dices wow, o sea, realmente está muy bien realizado y dentro de todo yo creo que tú puedes verlo dentro del contexto y decir wow, qué esfuerzo han hecho estas personas, ¿no? como qué qué nivel para hacer un largometraje así de ambicioso dibujado a mano y bueno, y que trate una temática así de importante, digámoslo así, a un nivel cultural, a un nivel social. Entonces, yo creo que por esa razón la gente no lo va a tratar de esa forma y bueno, al menos de lo que yo he visto cómo fue recibido el tráiler fue bastante bien recibido por la sorpresa de que sea anime de de Pakistán precisamente. También por esa razón yo definitivamente la voy a ver cuando salga cuando, bueno, cuando salga visible aquí, no en Pakistán, cuando esté disponible en el marco internacional espero poder checarla y darle, digamos, una apreciación desde ese punto de vista más que nada tomando en cuenta el contexto que tiene porque yo creo que es muy importante para poder entender el cómo la película o bueno, sí, el por qué la película es como es y seguramente el por qué tendrá la temática que tiene. A mí definitivamente me da mucha curiosidad, yo la quiero ver mucho. Bueno, vamos al siguiente tráiler, al siguiente tráiler, el favorito, yo creo que de todos, Arkane, temporada 2. Pase. Pase. Pua. Pua. No, yo lo estaba viendo y se me hizo un huequito en el estómago y yo dije, oh, esto te va a venir bien rudo. Evidentemente la primera temporada te lo deja ver muy en plano, que van a la guerra, no se logró la paz, aquí el caos absoluto y no sé, aún así siento que no estaba lista para verlo. No, es que está brutal, o sea, yo creo que de todos los tráilers que hemos visto, este es el mejor tráiler, o sea, como tráiler, este es el mejor, sin lugar a dudas. Como tráiler. Sí, sí, no te cuenta la serie o la película entera, te cuentan lo ideal, lo que tú tienes que saber para que tú tengas hype, para que todo esté ahí puesto de manera chévere y tú digas, guau, de aquí va a ir el tiro, ¿no es verdad? Y más o menos tú te hagas tus ideas y tus invenciones en la cabeza. Tiene un soundtrack que el soundtrack loco me la quiero poner en Spotify y quemarla hasta la saciedad. En el gym, ¿no? Es increíble, sí, en el gym ahí levantando 200 kilos. No, este tráiler ahora sí que es puro combustible de hype esta cosa, porque, o sea, es literalmente yo creo que eso es lo que lo hace tan bueno, que te da pequeñas pistas para que te rompa la cabeza para decirte, mira, se van a volver a enfrentar, este, van a suceder estas cosas, mira, la guerra que va a desatarse, etcétera, pero no te da los detalles para que tú te mates, para que tú te revuelques en lo que esperas que llegue finalmente. A noviembre, de aquí a noviembre. De aquí a noviembre, sí, que sale hasta noviembre arcane temporada 2, entonces, hay muchos, muchos meses de espera y definitivamente hicieron la táctica rompedora, la táctica para destronarte moralmente. Es que, es que no, a mí me rompió escuchar a mí llamar James, tapado, de Dios, no, 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 me me dio algo, la verdad, de ahí yo me morí. Y de hecho, cabe recalcar comentario, pues yo creo que nadie lo esperaba realmente, aunque igualmente, bueno, igualmente tiene sentido, pero ahora sí como entre comillas noticia al mismo tiempo que el tráiler, pues va a ser la segunda y última temporada de Arcane, este es el final de Arcane, de aquí no va a haber tercera temporada. Buenísimo. Sí, 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 o sea, esto está genial, sinceramente, porque te denota una buena planeación y que no lo van a explotar o que no va, que no hay como riesgo realmente de que se vaya, este, de que se vaya por un, por el caño, dígamelo así, porque realmente hay una planeación suficiente con el proyecto para poder decir, ¿sabes qué? Hemos ganado mucho dinero con esto, ha sido un éxito, podríamos alargarlo indefinidamente, pero aquí, concluye la historia, aquí decidimos que concluye, yo creo que eso siempre es de valorarse que sucede. Sin embargo, algo que se ha de recalcar es que hay planes de hacer otras historias en el mundo de League of Legends con el mismo estilo. Está bien, obviamente. Sí, sí, obviamente. de acuerdo. Sí, 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 obviamente, obviamente, pero bueno, este es el final, ahora sí, de la historia de Arcane, de este, de este arco que nos emocionó tanto en el, que era 2022, ¿no? Que salió la primera temporada. Sí, hace un buen, no manche, todavía me acuerdo del soundtrack, what could have been, lo que pudo haber sido, no, qué increíble, no. Ah, no, 2000. I am the monster you created. 2021, no, no te creas, 2021, 2021. ya, ya, ya un rato, Sí, 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 Qué bueno, qué bueno que también se tomaron su tiempo porque visualmente, obviamente, está increíble. No, totalmente, yo me acuerdo que, que este, la, la estuve volviendo a ver a lo largo de estos años, en plural, la volví a ver una y otra y otra vez, y cada vez la encontraba cositas tan bonitas, es que se ve que está hecho de una manera muy honesta, con mucha identidad y con mucha honestidad y con mucha sensibilidad. Eh, yo creo que es lo que principalmente me, me hizo darle como que, ah, bueno, yo, yo sabía, me intuía que este iba a ser el cierre y que no iban a seguir explotándolo porque se ve que está muy bien pensado. Sí. Sobre todo cuando lo vuelves a ver una y otra y otra, te das cuenta de los detallitos, las cositas, lo, lo, lo que hace, lo que conforma, que en un todo sea así, todo bonito, todo tan bien hecho, todo tan bien, pero no, 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 yo, a mí me da algo, yo tengo muchas ganas de hablar del Kane, que muchas, muchas. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Serie animada del año, ahí está. Absolutamente. Probablemente, la verdad, serie animada del año, aquí está. Sí, qué bonito, de verdad, es que guau, a mí, a mí me impresionó, me impresionó muchísimo el Kane cuando salió, así que de verdad, que la he estado viendo. Mira, fíjate, cuando salió, yo no, yo le tenía mis dudas, porque la gente que me lo recomendaba, me lo recomendaba mal, tipo, ah, sí, esta serie, ¿y qué te gustó? No, pues, las peleas, ah, pues sí, se ven bien, pero, pero qué más, ¿no? ¿Qué dicen las peleas? ¿Qué pasó aquí? Pues nada, pues que es tan cool, y yo, no, pero dime qué más. Total, que me desesperé, terminé totalmente desesperada, y decidí verla por mi cuenta, a ver qué era lo, lo que tanta gente le vio, y guau, qué bueno que la vi por mi cuenta, de verdad, porque las recomendaciones no me gustaron nada, hay una disculpa para los que me lo recomendaron, pero qué mala recomendación. Yo digo que es de las mejores series animadas que se han hecho, que jamás se hayan hecho. Sí, tal cual, completamente, completamente, completamente. Sí, no, o sea, esto, de los mejores lanzamientos de lo que va de década, realmente. Está increíble, está increíble, de verdad, que cada, o sea, el momento, porque, bueno, no sé si puedo mencionarlo aquí, pero David y yo estamos viendo animación del año, para el video de la animación del año, más extendido. Bueno, como todos los años, como todos los años, sí, o lo que se piensa hacer, y por lo tanto vamos a volver a ver la primera de Arkane, porque va a salir la segunda, para noviembre. No, hombre, yo te voy a estar pausando cada cinco segundos, mira este detalle, mira esta colocación, mira el coloreado, mira el tal, mira el no sé qué, porque de verdad que me lo he visto un millón de veces Arkane, un millón de veces, normal que los capítulos duran una hora, necesitan durar una hora, en serio. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a un tráiler para rompernos completamente el rollo de la serie. La piedad, el dramatismo, vamos a la película de Lego, a la película de Lego, este, piece by piece, la gente, la gente, ya tiene 10 millones de vistas, me parece el video, la gente, está obviamente muy, muy entretenida, viendo, bueno, viendo la existencia de esta película, pero también sumamente confundida, sumamente, o sea, es como un sentimiento, entre diversión y confusión, mayor, de la grande, ¿no? De llorar, este, porque, ¿qué pasa? Porque esta película de Lego, a ver, la película Lego ya era una idea rara, estemos de acuerdo que en su momento fue como, ¿qué rayos haces con una película de Lego? ¿Qué es esto? O sea, película Lego, what? y que luego resultara al final ser una película que la gente consideró digna de un Oscar, que se pelearon porque no ganó el Oscar a Mejor Película Animada en aquel entonces, entonces, luego tenemos Lego Batman, que ya también era una idea rara, surrealista, y la película, la verdad, terminó estando bastante bien, este, salió Lego Ninjago, ya era más como de la línea, ya, ya estaba la gente más como acostumbrada, pero ahora sale, amigos míos, ahora sale la primer película Lego, que es una biopic, que es una, pues sí, que es una película biográfica de un cantante, de específicamente, Williams Farrell, ok, este cantante que cantó, hace ya muchos años que se hizo popular esa canción, y, este, ¿qué opinan ustedes? Es que es muy extraño, es que es muy extraño, no fue la idea, no, yo lo amé todo, no lo amé, estaba viendo esa película, estaba viendo ese trailer, y dije, yo soy fan, te apoyo, amo la idea, te lo compro, te lo compro, no, es que de verdad, me encantó, me encantó, yo, yo estoy contenta, no, ¿por qué? No lo sé, no me importa, voy a verla, honestamente. Es que es extremadamente simpático, sí, sí, hay cameos muy, muy chistosos, como el de Snoop 2, que se vuelve el perro, sí, 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 está muy genial, se ve, se ve grandiosa, como las demás películas de Lego, y, aparte, Pharrell Williams es alto capo, yo lo banco un montón, sí, 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 o sea, realmente, a mí, a mí también me gustó mucho, o sea, ya, ya fuera como del, del meme, este, realmente, está muy divertido el tráiler, muy en línea con lo que hace Lego, tiene muy buenos gags, muy divertidos, yo lo que me pregunto es, ¿cómo van a sostener todo un largometraje? O sea, ¿cómo, cómo va a ser? O sea, lo van a hacer, y no dudo que lo van a hacer bien, ya Lego nos cayó la boca 800 millones de veces, ¿no? Pero igualmente queda la incógnita, ¿cómo lo van a hacer? De igual forma da muy buena impresión, realmente sí es muy divertido, y la gente igualmente lo ha recibido con, con los brazos abiertos. Con muchas dudas, digo, con mucha confusión, ¿no? Pero con los brazos abiertos. Pero con fe. Pero con mucha fe. Es que el tráiler está increíble, yo creo que está muy bien hecho, además me encanta lo, en su autobiografía, ¿cómo se expresa en el sentido de decir, bueno, yo era un poco raro, ¿no? Yo era diferente. Y luego tú ves esta película totalmente diferente del Lego, que bueno, nadie se lo esperaba completamente, que te creo que tú eras muy diferente, de verdad que hermoso, me encanta, lo amo. Sí, 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 sí. La película sale en octubre, el 12 de octubre, es la fecha programada, ¿tengo entendido? No, 11 de octubre, la fecha programada de momento, y saldrá en cines, va a ser para cines. Bueno, en fin, o sea, es que es raro, ¿no? O sea, es como yo ir a ver al cine, película, biopic de Lego, de Williams Farrell, no sé. Pero bueno, en fin. Estamos viviendo en la timeline, en la que hay una película de Lego, de Will, de Fred. ¿Qué es esta time? ¿Qué es esta línea de tiempo? La correcta, la más hermosa de todo. Bueno, en fin, vamos a el último trailer, como yo les comenté, era lo más cargado, yo ya les había avisado, y vamos a Tomb Raider, un teaser trailer, este, de un anime, entre comillas, vamos a hablar un poquito de eso en las noticias, porque hay un temita ahí entre medio del que hablar, pero bueno, es una animación realmente hecha por los creativos de Castlevania, de Netflix, ¿ok? que, bueno, en parte, digamos que es francés, y estadounidense. Entonces, a pesar de que tiene este estilo, similar en ciertos rasgos al anime, no es exactamente un anime, pero se promociona como un anime, y pues está planeado para salir en Netflix, igualmente en octubre. ¿Qué les pareció? ¿Qué impresiones les da esta serie de los videojuegos, que está basado en los videojuegos de Tomb Raider? Mira, no me jugué en los videojuegos de Tomb Raider, y no me vi nada de Tomb Raider, esa es mi opinión, ya está. Ok. No, bueno, de hecho yo tampoco he sido nunca fan de Tomb Raider. No tiene que ver con Game of Thrones, así que no le interesa. Exacto, no hay dragones, no hay espadas. Bueno, yo digo que luce bastante bien, pero bueno, no me encanta en el sentido de que no estoy, wow, imperdible lanzamiento, impresionante, lloraré, pero bueno, de igual forma yo no he visto la serie de Castlevania, también he de decir, la gente le tiene una muy buena apreciación, pero creo, tengo entendido nada más a las primeras temporadas, o la primera temporada, porque para la gente parece que Castlevania, el anime, bueno, el anime entre comillas, porque igualmente es francés y estadounidense, pues realmente como que la gente dijo que decayó, que luego no era tan bueno, y ya no le tienen tanta fe a ese equipo. Yo no lo sé, yo no he visto la serie de Castlevania, así que no tengo nada que decir al respecto. Pero bueno, cuando salió el trailer. Yo sí me vi la serie de Castlevania, la primera temporada es la mejor, creo que, no, bueno, creo que sí es la mejor de todas. Ok. Estuvo increíble animación, historia, todo estuvo chévere, loco, o sea, para tú pasártela bien. Pero conforme iban pasando temporadas, y temporadas, y temporadas, la serie le ocurrió esto de, de que se vuelve aburrido, porque pierde el hilo de todos los plot, por así decirlo. O sea, se arman bardos de repente, se desvía mucho la historia principal, hay relleno. A la vez, sí. Hay cosas incluso muy, muy extrañas que ocurren. Pero bueno, yo lo dejaría ahí, básicamente. Por eso yo creo que la gente más, le disgusto las otras temporadas de Castlevania, por todo el relleno que luego le metieron ahí. Con meter personaje enamorado de X personaje y tal. O como tipo triángulo amoroso. Ok, ya veo. Sí, pero no del bueno, porque si tú te miras, por ejemplo, House of the Dragon. Te ríos pano aquí. El superero. Aquí, sí, sí, sí. En House of the Dragon hay triángulos amorosos por doquier, pero es muy bueno, ¿por qué? Porque esos triángulos amorosos es lo que desemboca los conflictos físicos y las tragedias y las traiciones. Claro, que son muy relevantes, que realmente no solamente están ahí casi casi que de oquis. Pues ya veo. Nada, mi impresión es positiva, pero bueno, no increíblemente emocionado, particularmente yo creo que es el tráiler que más indiferente me deja, en cierto modo. Yo solo diré, yo solo diré que con respecto al tráiler este de Tomb Raider, que David se está conteniendo para no decir que Lara Croft se ve muy guapa, porque aquí está Dani y le va a pegar. Pero yo nunca hago esos comentarios, Ando, ni de verdad, o sea, ¿cuándo me has visto hacer ese tipo de comentarios? Jamás. Claro, desde que se curó su morado ya no hacemos esos comentarios. Ya, oh my God, me está, yo voy a quedar así pero pésimo, eh. Bueno, gente, ya vieron aquí las difamaciones en directo, este, ustedes. Más bien la verdad, saliendo a la luz. La verdad, saliendo a la luz. Bueno, en fin, estos son todos los tráilers, ahora pasemos a las noticias. Ok, vamos en línea con lo que dijimos sobre Tomb Raider, y vamos a hablar acerca de un proyecto nuevo, ok, un proyecto nuevo. Dejen, busco aquí imagen, dejen, busco aquí una imagen, porque lo único que hay son imágenes, no hay tráiler, no hay nada, seguramente con los días habrá tráiler, pero me pareció correcto, digamos, darle una mención a este proyecto, pues, porque ya han habido varios anuncios, estrenos, de animación americana, o bueno, en este caso, de hecho, esto sí es anime, esto sí está hecho en Japón, pero, como Scott Pilgrim, es de una, bueno, no es de una propiedad americana, es europea, pero, está financiado, por parte de, de americanos, ¿no? Entonces, es este nuevo anime, que va a salir, una película de anime, de, el señor de los anillos, a él les pasé, una, imagen, ahí al chat, para mí lo sé, excelente, o sea, sinceramente, a mí me encanta el estilo visual, para una película, del señor de los anillos, o sea, yo creo que le queda, excelente, está esta imagen, ¿qué opinan? ¿qué opinan? Bueno, a ver, las imágenes, yo creo que no hay, demasiado que opinar, yo creo que en movimiento, sería donde habrá, más que opinar, y sinceramente, se ve que la animación, va a estar impresionante, pero, lo que quisiera, más bien, preguntarles, ¿qué opinan? es la idea, de que exista esto, a mí me encanta, yo quiero volver a verlo, reanimado, la verdad es que, yo no tengo ningún conflicto, con esto, además, esta ilustración, se ve increíble, esto es, el señor de los anillos, o sea, los libros del señor de los anillos, o de, no, esto no es una adaptación, del señor de los anillos, tal cual, sino que es una historia, que, toma lugar, en el mundo, del señor de los anillos, está basado, en el señor de los anillos, ya bueno, si está basado, por bienvenido sea, pero, por favor, que no sea como la mierda, esa que salió, que se llamó, Ringo Fawar, loco, que fue, Dios, yo me lo vi diciendo, no, mira, hay que darle una oportunidad, loco, mira, de hecho, yo me acuerdo la época, en la que tú me estás diciendo, bueno, no está tan mal, no sé qué, no, mira, hay gente que dice, no, mira, fue un tollo, o sea, fue una porquería, de Ringo Fawar, porque le metieron al LGBT, eso fue lo de menos, loco, eso, eso, a nadie le importó, loco, lo que la gente odió, de Ringo Fawar, que era más aburrido, que, que, que ver una piedra, loco, literalmente, era más aburrido, que este podcast, más aburrido, que el podcast del David, loco, más aburrido, que el debate del David, con el, con el, super gratuita aquí, no, pero bueno, sí, igual concuerdo, este, fíjate que, fíjate que, en este anime, a pesar de que está, producido, en Japón, por cierto, estoy buscando el estudio, y yo decía, bueno, es que no me acuerdo del estudio, pero no me sale, ni siquiera el estudio, o sea, me sale, Warner Bros. Animation, creo que, directamente, va a estar hecho, en Warner Bros. Animation, pero por japoneses, lo cual es, curioso, interesante, sí, porque el director, sí es japonés, lo que no es japonés, obviamente, son los productores, la sede de animación, no es japonesa, pero, se nota bastante, que sí son japoneses, los animadores, y de igual forma, el guión, no está hecho por japoneses, sino por, gente europea, entonces, pues bueno, está curioso, son como que, estas mezcolanzas, que se están intentando, porque se ve que América, ya está viendo, ey, eu, eu, o sea, la animación americana, como que es una, como que está muy, muy basuración, ¿no? Tú sabes que, tú sabes que, creo que, el que potenció esa idea, bueno, al menos, desde mi punto de vista, yo creo que fue, Sarah Pong, Age Runner, claro, 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 sí, sí, tiene de hecho toda la razón, yo creo que empezó con Netflix, y con esas, colaboraciones, sí, sí, exactamente, y fíjate que, tú sabes que, el juego, de, bueno, el juego, básicamente, de Cyberpunk, no fue muy popular, o sea, se vendió, fue muy mal en ventas, básicamente, salió ese anime, el juego, sí, de hecho, era un videojuego con mala fama, de hecho, de cierto modo, yo dije que se bugueó, se me bugueó, menciono, menciono Cyberpunk, y se me buguea, no, fue muy mal en ventas, salió ese anime, loco, y las ventas, remontaron, o sea, repuntaron, mala mía, repuntaron, por ese anime, para que tú veas, el poder que tiene el anime, y el poder que tiene Japón, y, y bueno, básicamente, creo que con eso, la gente dijeron, wey, esto está duro, loco, vamos para acá, claro, claro, sí, este, pues sí, sí, se ha notado, digamos, ese, esa oportunidad de oro, esa mina de oro, y, y bueno, de momento, yo creo que se va viendo bien, el panorama, de momento, no tengo yo ningún problema, con que salga esto, se ve bien, ni con que salga, de hecho, sí, está mejor, sinceramente, sí está mejor, ¿por qué? Bueno, lo digo porque, tú ves el guión de Serpon, y tú dices, wow, o sea, qué chulo, este no es el guión que tú verías, según anime cualquiera, esto está muy bien, por eso me gusta, la mezcla, claro, 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 o sea, yo creo que da cabida, a que se encuentren, de hecho, las mejores partes, de ambos, bueno, pues de ambas partes del mundo, digamos, ¿no? En cuanto a guión, específicamente, con los americanos, y en cuanto a animación, y dirección, en cuanto a los japoneses, y que, obviamente, entre ambos, se van complementando, y van añadiendo, digamos, sus filosofías de trabajo, yo creo que Scott Pilgrim, también fue un caso, en donde se vio muy bien, o sea, se vio realmente excelente, porque el guión, estaba hecho, por gente americana, y sin embargo, se notaba una influencia japonesa, muy positiva, tan positiva, que yo digo que, que ayudó, a que la serie, fuera realmente, de una calidad excelente, a la par que, el muy buen guión, que seguramente, hubo una complementación, ahí, este, entre ambos lados, que permitió, que se diera, ese caso, entonces, bueno, otro proyecto, por cierto, cabe mencionar, no hay ningún anuncio nuevo, hubo un nuevo trailer, pero ya hemos hablado, de eso en el pasado, de Suicide Squad, y Sekai, que también es un caso, en el que Warner Bros. dice, hey, hey, necesitamos, necesitamos animes, entonces, bueno, ese yo también, tengo una visión positiva, luce bastante bien, entonces, sí, también me parece mejor, es como que ya, rindiéndose, diciendo, ¿sabes qué? Aquí la animación, hacemos Big Mouth, no, bueno, qué sé yo, no, aquí la animación, realmente, la técnica de animación, y de dirección, no es tan buena, ellos la perfeccionaron, ellos la perfeccionaron, en cuanto a series, así que, mejor mandar a hacer series, a los japoneses, yo creo que, esa fue en parte, la conclusión, y esto queda muy bien, y bueno, a los franceses, porque, Castlevania, es un anime, lo dicen, lo anuncian como anime, pero, si bien, no lo es completamente, una muy buena parte, de la técnica, sí se queda, porque los franceses, han aprendido a, bueno, han aprendido, digamos, las mejores partes, de la técnica, de animación, de Asia, debido a la historia, que han tenido, de colaboraciones juntos, así que, bueno, en ese sentido, también queda muy bien, ahora vamos, a otro proyecto, vamos a otro proyecto, animesco, déjalo, busco en Google, para pasarles una imagen, y también obviamente, para la gente aquí de, que está bien, que está escuchando el podcast, que está viendo, en el momento, en que yo les diga, vean, vean la pantalla, y escuchando, cuando ya dicen, bueno, vuelvo a la tarea, que es este, pseudo anime, que este no tiene, ahora sí que no tiene, nada que ver con Japón, que es, Scooby-Doo Go Go, ok, un proyecto nuevo, de Warner Bros, aquí les pasé el póster, el único que hay, ok, pero por qué, me repele, un montón, qué opinas, qué impresionante, a mí me agrada, me gusta el dibujo, en realidad, sí me gusta, cómo se ve la ilustración, no tengo idea, de qué va a tratar, la verdad, bueno, me gustan nada más, los monstruos, que aparecen ahí, de fondo, entre los árboles, pero lo que es la pandilla, del misterio, no, no me gusta el diseño, de ninguna, está bien rara, la pandilla, está bien rara, la pandilla, o sea, ahí tenemos a la e-girl, o sea, la pandilla es la e-girl, es el youtuber, de caricaturas promedio, luego tenemos, al doge, y ahora es Kumbi-Sai, hay un hincha de boca, el Fred negro, tiene un suéter, aquí de boca, no sé, a ver, a mí sí me gusta, pero es verdad, que es raro, a ver, después de Vilma, después de Vilma, sinceramente, ya cualquier cosa, que hagan con Scooby-Doo, mientras no se asemeje, remotamente, a esa porquería, pues yo sinceramente, considero que, que va a ser mínimamente, aceptable, pero de igual forma, es raro, es un concepto, muy extraño, y yo me pregunto, habrá que ver, esto, a mí me da, a mí me da tintes de Francia, la verdad, esto se ve francés, no sabemos, qué equipo de trabajo será, pero esto se ve francés, esto se ve cuando los franceses intentan hacer anime, la portada está muy buena, la portada me gusta, sí, sí, la portada es bastante buena, a ver, ahora viendo, viendo el dibujo, más detenidamente, me gusta mucho la textura que tienes, muy tradicional, como hecha con, con pinturas, se me asemeja a un corto de Goebelans, sinceramente, a cortos de Goebelans, ¿cuáles eran Goebelans? ¿cómo? ¿cuáles eran Goebelans? ¿qué hicieron? una, una institución de animación en Francia, ah, sí, sí, y se ha hecho en cortometrajes, y por ejemplo, hay un cortometraje, ay, pero no me acuerdo del nombre, de bueno, deja, busco Goebelans, pero, pero bueno, sí, hay un cortometraje, por ejemplo, que se parece bastante a esto, ¿cómo, cómo? creo que es el más popular, Happy Friends, algo así, creo que se llama, Best Friends, hay uno, hay uno, mira, aquí está, TryHard, que mira, chécate el estilo, literalmente mi, mi animación, TryHard, eh, deja, ahorita lo paso, chécate tú, el estilo, y también lo pongo aquí, para la gente del podcast, chéquense el estilo, y, ya no se lo pongas, y es relativamente similar, o sea, tiene varias similitudes, que tú dices, bueno, sí, era esta, la animación que mencionaste, de que eran dos chicas animadoras, exactamente, Goberna, es una escuela, Goberna, es una escuela, por favor, se hacen autorreferencia, sí, 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 entonces, bueno, esta animación, pues es algo así, como hacen los franceses, el estilo anime, y se ve igualmente así, tradicional, de hecho, tú ves ahí, por ejemplo, el, el delineado, que es como más tembloroso, los fondos, que son así, pintados, tradicional, es, ahí tú notas detallitos, que tú dices, esto es Francia, esto me huele a Francia, pues bueno, ya veremos cómo va, GoGo Mystery Machine, pero lo que yo sé de decir, era argentino, no, lo que yo sé de decir, es que, quizá me gustaría, que no apelara tanto, a ser anime, en el sentido de que, me gusta, o sea, que el estilo visual, incluso sea igualito, pero que no te digan, es un anime, porque no es un anime, porque no es Japón, me explico, porque, se asemeja así, pero no lo es, y lo anunciaron, como un anime, entonces, eso no sé, si a mí me gusta tanto, es, mira, tú sabes, creo que porque lo hacen, marketing bro, sí, obviamente marketing, y porque la gente, tiene una mejor idea del anime, al final, la gente la trae ahora más, el anime, pero de igual forma, sí siento que, no sé, es un estilo muy diferente, y me hubiese gustado, que se anunciara, o que la gente, también lo perciba, porque si se anunció, de esa forma, pues obviamente, la gente, lo está percibiendo, como wannabe, y esa fama, no me gusta, cuando es un estilo, que la verdad, es agradable, pero, pues, definitivamente, no es Japón, no huele a Japón, esto, a mí me gusta, me gusta, me recordó un poquito, a la chica super poderosa, Zeta, de hecho, de hecho, sí, sí, bueno, a mí, yo le tengo, una expectativa positiva, a pesar de, de lo dicho, a pesar de que se ve raro, se ve divertido, ya veremos próximamente, un tráiler, ahora, este es el inicio, amigos, de la sección, de anuncios, de Warner Bros, que nos ha, vamos a ir, rapidísimo, con los anuncios, porque nos sacó, una cantidad de cosas, pero, pero, bueno, vamos allá, punto número uno, punto número uno, no hay imagen, no hay nada, pero se anunció, que va a haber, nueva serie, en el mundo, de un show más, bueno, una serie, que toma lugar, un año después de, un año después, de la serie original, tengo entendido, del final, de la serie original, entonces, va a estar, bastante en el futuro, sí, wow, no sé, si sigamos, a otros personajes, si serán, los reemplazos, de Mordekai y Rigby, eso sería bien chistoso, los reemplazos, de Mordekai y Rigby, en el parque, no, no, no lo sé, no lo sé, va a estar, hay mucho por qué especular, pero bueno, de momento, no tengo ninguna impresión, aunque tengo una pequeñito, un pequeñito mal presentimiento, no tanto de este proyecto, pero por el conjunto, con los proyectos, de Hora de Aventura, porque nos sacaron, estos bros, una cantidad, de proyectos, de Hora de Aventura, primer proyecto, una película, de Hora de Aventura, ok, una película, de Hora de Aventura, en donde, bueno, estos podemos tener, yo estoy dividido, ok, yo estoy dividido, porque en parte, lo positivo, digámoslo así, es que, trabajan, la gente, de la serie original, vuelve a Dan Muto, aunque ya estaba en Fiona Cake, y a mí no me encantaba, pero, bueno, vuelve a Dan Muto, y entendemos, que en una película, es diferente, hacer nada más, un showrunner, así que, vuelve a Dan Muto, vuelve Rebeca Sugar, lo cual, eso está, eso está, de hecho, muy interesante, porque no había vuelto, en años, ahora sí que, años, más que para una canción, en Fiona Cake, y obviamente, la canción final, de la serie, y vuelve, Patrick McHale, entonces, estos son los tres pesos pesados, para trabajar en la película, de Hora de Aventura, eso, da confianza, eso está muy bueno, ahora, ¿por qué una película? ¿en dónde se sitúa? ¿de qué va a ir? No sé, o sea, estoy muy inseguro de eso, porque, en el futuro, no me gusta, el rumbo de Fiona Cake, sinceramente, en el pasado, ¿para qué? ¿durante la serie? ¿con qué motivo? Es raro, ¿no? O sea, ya la película de Hora de Aventura, la tan sonada película, ya va a venir, y es como, sí, pero, ¿por qué? Ahora, ya el tiempo, ya pasó, la película, que iba a ser, pues, era, lo que terminó siendo, la serie, el arco del cometa, y lo de la montaña, en donde trabajó, y lo de Something Big, en donde había trabajado, Jis Moynihan, Tom Herpich, esta gente, entonces, obviamente, no va a ser esa historia, ¿qué va a ser? No lo sé, obviamente, ya veremos teasers, trailers, y más anuncios, pero, una parte dice, sí, 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 estos guionistas, pero otra parte, para mí dice, ay, espérate, no me gusta, no, no sé, estoy inseguro, sobre este concepto, y de hecho, Zona Cero, fíjense, hay un tuit de Zona Cero, que puso, sobre este tema, y puso, ay, no, no me gusta, que vuelvan estas personas, para proyectos del pasado, tendrían que hacer nuevos proyectos, y, ¿sabes qué? Creo que lo secundo, digo, ¿por qué Hora de Aventura? Ya acabó, todo acabó, obviamente, lo quieren volver franquicia, pues, con gran money, con gran la nota, y no sé si me encanta, ahora, hay otros dos proyectos, de Hora de Aventura, que se anunciaron, segundo proyecto, ¿cómo crees? Segundo proyecto, fin niño, teniendo aventuras, con Jake, en el pasado, antes del inicio, de la serie original, bueno, se quieren marcar, un escandalosito, un escandalosito, este, a ver, creo que se llama, las Dungeons no conocidas, algo así se llama, el proyecto, o el título, provisional, que de momento hay, esperemos, que sea más, en un tinte de aventura, que en un tinte, demasiado infantil, porque a mí, yo lo que temo, es que, si bien está bonita, la idea, de ver aventuras, de Finn y Jake, antes de todos los conflictos, de la serie, tú te quedas como, bueno, a ver, pero, esto puede quedar, divertido, o muy blando, y el problema, es que no hay, no, o sea, a diferencia de la película, yo no veo, que vaya a volver, Pendleton Ward, yo no veo, que vaya a volver, Patrick McHale, la gente que hizo buena, las aventuras, episodicas, de Finn y Jake, Jace Moynihan, ¿te imaginas o no? Sí, o sea, como que, a mí me da la idea, de que va a ser, un intento desesperado, de eso, pero blando, no sé, a mí no me da una buena impresión, y en el peor de los casos, es escandalosito, y tercer proyecto, de Hora de Aventura, que de estas imágenes, y de hecho, este, yo creo que es el proyecto, que mejor luce, de hecho, una serie preescolar, de Hora de Aventura, lo cual, o sea, esa idea está rara, obviamente, y obviamente, está un poquito forzada, pero el concepto, no estuvo mal, en mi opinión, ahí les paso una imagen, a ver, aquí está, el proyecto, se llama, Hey Yo Vimo, que va a ser, una serie preescolar, hecha en, bueno, perdón, no sé si hecha en stop motion, no se ha confirmado, pero el póster que hay, es stop motion, ojalá sea stop motion, porque esto, sí lo quiero ver, esto sí se ve bonito, y que Vimo, sea el protagonista, tiene mucho sentido, esto sí es coherente, esto sí me hace coherente, y creo que sí es una manera, de diversificarlo, en la que tú no tengas que, digamos, resolver cosas del canon, en la que tú no tengas que, explicar, ay, es que la expansión, es que, los personajes, en el pasado, en este tiempo, que no sé qué, no tienes que explicar nada, porque solo Vimo, seguramente, enseñando cosas educacionales, a niños, esto se ve bien, esto sí me gusta, ay, sí, se ve súper bonito, eso sí me encanta, las texturas, son como de gominolas, genial, esto sí me gusta mucho, este yo creo que es el único proyecto, que sí, digo, sabes qué, esto lo veré, seguramente va a estar, a lo mejor, obviamente muy infantil, pero, en el mejor de los casos, entretenido, y, y para pasar un momento agradable, ¿no? y bonito para niños, ahora, pasemos a otros dos proyectos, de Cartoon Network, mira, me estoy cansando, ¿eh? ¿Cuánto Cartoon Network? Mansión Foster, vuelve, Foster's Fall Time, la nueva serie animada, de Mansión Foster, y este es un proyecto, que a mí me encanta, a mí la verdad, sí me encanta, porque esto ya se sabía, desde hace tiempo, como un año, por ahí dos años, no sé, Craig McCracken, vuelve, Craig McCracken, vuelve, para la nueva serie de Foster, de hecho, él ya había publicado en redes, esto ya se sabía, porque él ya había publicado en redes, que había vuelto a la sede, que estaban las oficinas, y este es el proyecto, en el que estaba trabajando, ¿se ve? Oye, genial, la verdad, wow, sí, sí, es como que tiene esta combinación, de varios estilos de animación, lo que le queda perfecto, si quieres, si tienes amigos, va a ser como, sí, va a ser como a lo Gumball, pero, dale, como que le queda muy bien, para ser más diversos, a los personajes, sí, sí, va a ser como estilo Gumball, le tengo muchas ganas, sinceramente, le tengo muchas, muchas ganas, de hecho, si no mal recuerdo, también, va a haber un nuevo proyecto, de las chicas superpoderosas, con McCracken, pero aún no hay nada, wow, sí, sí, oh, ok, ok, así que, o sea, da un poco a entender, que aquí, Blue, como que se ve más grande, entonces, como que, él ya, creció, o es que los demás, son más chiquitos, te imaginas, te imaginas que, sea como, él es el mentor, de maduro, ahora es maduro, ahora le enseña, a los niños, imaginarios, este, yo me pregunto mucho, cómo será Matt, aquí, o sea, Matt, qué será de Matt, Mac, Mac, perdón, Mac, 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 el Mac, yo me pregunto, el falso fan, ya, este, el Mac, yo me pregunto mucho, yo me pregunto mucho, qué será de él, si seguirá siendo niño, o si en cambio, lo veremos adulto, o si en cambio, lo vemos como conductor de autobús, y está calvo, y tiene una coroba y panza, ay, por cierto, debería ya ver esa serie, que ya salió, tengo muchas ganas de ver la nueva, pero bueno, también, sí, sí, pero bueno, de hecho, la gente le está encantando, la gente le está encantando, sí, sí, que tiene buen recibimiento, volviendo a lo de Mansión Foster, curioso, como pensábamos que precisamente, Cartoon Network ya estaba muerto, que ya se disolvió el lugar, el, 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 ¿cómo se llama?, el logo, fue, fue regalado por ahí, pero sigue sacando cosas, sí, 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 o sea, se ve que le están haciendo ahora sí, el macro revival, ojalá vaya bien, ojalá vaya bien, y ojalá esto de cabida ahora sí a proyectos originales que, que tanto nuestro amigo el David Saslav quiere cancelar, en fin, ahora último proyecto, porque esto no es todo, último proyecto, Gumball, ahora sí, este, la, la séptima temporada, me parece, de Gumball, ya se anunció, ya va a salir, a finales de este año, buenísimo, oh my god, ¿cuántos años tiene ya?, este es el momento, sí, 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 ¿cuántos tiene?, ¿cuántos años tiene Gumball?, sí, Gumball salió en el año 2011, así que haciendo los cálculos, tiene 13 años, cuatro años, guau, ¿qué es?, este es el momento en el que David se pone fúrico, porque a él no le gusta Gumball, y dice, no, qué horror, qué horror, horrible, terrible. No, realmente me alegra muchísimo que, que finalmente tengan la continuación, por fin, después de tanto tiempo, la gente llorando por la película, y bueno, la película aún no sabemos nada, pero al menos, al menos sabemos que sí hay continuación, y bueno, en caso de que la película no salga, no hay problema, porque seguramente en la temporada nueva, habrán ideas, en caso de no poderse hacer la película, ideas de la película me refiero. Sí, sí. Este, bueno, esos son todos los proyectos de Cartoon Network, Warner, bueno, marca Cartoon Network, estudio Warner, y curiosamente, fíjate el de, el de Foster, no sé si lo notaron, no es marca Cartoon Network, es marca Hanna Barbera. Ah, es cierto. Ahí dice Hanna Barbera, HB, ese es el nuevo logo de Hanna Barbera. Curiosamente, 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 este, bueno, ahora vamos a hablar acerca de, ya, ya, ya que hablemos de, de anime medio americano, medio anime, medio no, medio francés, ahora hablemos de anime de verdad, anime japonés, 100% full japonés, esto hay tráiler, pero sinceramente, no estoy al día, yo creo que aquí nadie está al día, y yo creo que, cabe igualmente mencionarlo, a pesar de eso, porque es, algo bastante relevante, eh, ha salido tráiler, y anuncio, de que va a salir, en este octubre, la tercera temporada, tan esperada, de Riziro, eh, lo cual, ah, yo si estoy al día, yo si estoy al día, tú si estás al día con Riziro, no, y yo también estoy al día, tú si estás al día con Riziro, ya todos, ¿quién más está al día con Riziro? no, 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 yo de verdad, yo de verdad, estoy al día loco, tú si estás al día, en Riziro, sí, 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 él sí es otaku, él sí, oh my god, oh my god, sí, y no es, no, y, y, tócate los, los cojones, me vi la primera temporada dos veces, oh my god, oye, mira, oye, como nos salió Lever, bueno, igualmente no me sorprende, ¿no? porque, porque se ha visto bastante bien, sí, sí, yo, yo estoy curtido, amigos, pero, pero, a ver, a ver, una cosita, a ver, Rem o Emilia, no, no, Rem, la verdad, aunque hay una parte de Rem que dio miedo, pero bueno, oh my god, pero, ¿tú sabes de qué va la segunda temporada, loco, para que tú te rías un poquito, a ver, ¿de qué va? o sea, déjame ver si lo puedo contar rapidito, la segunda temporada, así en resumen, va, 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 o sea, literalmente toda la segunda temporada es, un problema que hay, en una villa, en donde, cada que el personaje, quiere salir de esa villa, muere, entonces, todo el capítulo, es como, o sea, es rarísimo, es como si, como si, como si, hoy es lunes, ¿no? como si toda la serie, de 13 capítulos, lo vamos a ponerlo así, se desarrolle, el mismo lunes, porque cada capítulo, él trata de resolver algo, pero siempre muere, trata de hacer algo, muere, entonces se repite, sí, sí, o sea, de verdad, más o menos así es, que, literalmente, toda, toda la, toda la segunda temporada, se, en cuanto avance, del tiempo, del mundo real, de la serie, no avanza ni un día, porque el protagonista muere, y regresa, al mismo punto de partida, loco, y no te lo estoy, no te estoy preocupando, ¿por qué? porque hay como, un tiempo incluso límite, en donde, en donde, bueno, hay que no saber cómo explicarlo, porque es muy, muy raro, loco, hay mucha magia, hay mucha magia, y muchas cosas raras, pero más o menos así, en resumen, te lo puedo decir, que es así, o sea, toda la serie, se desarrolla, en un día, más o menos, más o menos, podría ser, el, el resumen, está raro, oye, está, está bien curioso, está bien peculiar, es que mira, reserro siempre tuvo este asunto con el tiempo, como que lo maneja de manera muy extraña, yo me acuerdo que vi algunos capítulos de la primera temporada, pero no los seguí, porque no lo entendí, la verdad es que ahí, sí, una disculpa, no le entendí, muy amada en su tiempo, aunque bueno, eso fue así, la primera temporada, muy, muy amada en su tiempo, no sé, yo, yo tampoco la entendí mucho, pero en ese, en esa segunda temporada, llegan los demás dioses, y ahí más o menos, se revelan cosas, muy importantes para el protagonista, eso fue una parte muy importante, que, que fue, que sucede, en esa segunda temporada, como el pasado del protagonista, que no se sabía, se habla del pasado del protagonista, y su padre y tal, que su padre está mamadísimo, eh, y, y hay una, una diosa, que, 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 toma el té con ella, y adivina qué es el té, loco, el té, es, eh, su orina, de la chica, ah, pero por qué, pero por qué, por ese punto, tan, tan, hace un chiste con eso, porque realmente, en ese mundo, eh, porque la, la diosa está atrapada, en dicho mundo, y no hay, nada con que hacerte, entonces el protagonista se queda, oye, y con qué diablos, tú estás haciendo té, y ella dice, ah, es mi orina, ese es el chiste, ese es el chiste, vaya, 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 y se lo sigue tomando después, y se lo sigue tomando después, igual dice, igual dice, oye, pero, pero, entonces está mejor que antes, ok, bueno, no le dice, no le dice mi orina, yo creo que le dice, ese es mi, mis fluidos, o algo así, pero tú puedes, tú puedes, eso está peor, este es mi escudor, mi sangre, esto es peor que lo anterior, yo no sé, yo no sé si la traducción, me jugó una mala jugada, pero, depende de la traducción, puede ser una cosa, u otra, pero, ¿por qué? pero, pero, sí, incluso, incluso, hay dibujos, subidos de tonos, con esa referencia, de esa temporada, bueno, oh my god, a ver, ¿por qué te viste dos temporadas de esto? Bueno, de verdad, la primera temporada, me la vi yo solo, obviamente en su momento, la segunda me la vi con un amigo, porque quería vérselo, y yo le dije, oye, no recuerdo mucho del anime, déjame verlo contigo, porque recuerdo, varias escenas, que, que, dependiendo de cómo tú sentías, podría ser ridículo, o podría ser dramático, vamos a dejarlo ahí, pero bueno, y luego, ahí mismo salió la segunda temporada, y nos lo vimos juntos, y, y eso fue toda la historia. Bueno, en fin, tras el relato, de, de cosas de Riziro, cabe recalcar, curiosamente, nada más para añadir, al sentimiento que he visto, que mucha gente comparte en Twitter, y en redes en general, de que estamos volviendo a los 2010, amigos, estamos volviendo a la década de los 2010, a inicios de los 2010, porque, este año sale nuevo Monogatari, sale nuevo Riziro, y sale nuevo, este, Madoka Mágica, todo en el mismo año, todo vuelve al mismo lugar, en fin, cada día más cerca del remundo, Tokio Bull, este, pero bueno, en fin, eso sería, en cuanto a, el anuncio de, Riziro temporada 3, ahora, pasemos, ahora pasemos, ojo, oye, no, espérate, no hay nada más, literalmente, no hay ningún anuncio más, por fin, adiós, aparentemente, aparentemente, bueno, no hay ningún anuncio más, realmente, de, de anime, este, la otra es una noticia, curiosa, que tiene más que ver con el tema, que hablaremos de la semana, así que, bueno, voy dando la noticia primero, esta noticia, ok, esta noticia, es de un chico, de Taiwán, ok, es una noticia que se viralizó mucho, porque es un chico de Taiwán, que estaba en el metro, y vio, que había, un duelo o muerte, con cuchillos, ok, vio que había un duelo o muerte, con cuchillos, y llegó muy cerca, y bueno, ya, 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 ya Andoni supo que es, porque sí, se volvió muy viral, y que es básicamente, que este chico, que tenía 17 años, creo, este chico, que vio el duelo o muerte, con cuchillos, entre, entre dos personas, él decidió meterse, para, evitar, que, que hiriera la persona, con el cuchillo, a la otra persona, y de esa forma, hacer, impedir, un, pues, bueno, impedir una tragedia, ¿no? impedir un, un derramamiento de sangre, ¿y qué pasa? esto, ¿por qué lo comento? porque, luego, lo que se hizo realmente viral, no es esta historia, realmente queda como una historia noble, de un chico, que quiso detener un conflicto, lo que sucede, después, es que, le entrevistan, le entrevistan, que por qué lo hizo, y lo que él responde, es lo que, se volvió viral, en todas las redes, ya me imagino, él dice, que lo hizo, no, no, en realidad es bonito, pero igualmente interesante, lo que él dice, es que, fue debido, a que eso es lo que haría, Himel, es lo que haría, el personaje Himel, del anime, Frieren, que, el personaje de Himel, habría hecho, eso mismo, y que por esa razón, se decidió actuar, para evitar, que sucediera eso, porque un héroe, como Himel, lo habría evitado también, ese fue el comentario, que hizo, no, es terminen, a los otakus, no, ay no, ok, ok, esto tiene que ver, con el tema, y ahora si lo voy abriendo, que el tema es, el tema es, a ver, déjale o como se los pasé, porque, pensé mucho, en cómo escribirlo, ya que, ya que es bastante concreto, y bastante complejo, sinceramente, ¿qué tanto importa, la percepción del público, sobre una obra artística? Y aquí podemos ver, obviamente, el como Frieren, en este caso, impactó a este joven, de una forma, en la que él quiso, ayudar, este, a, bueno, a que se evitara, este conflicto, bueno, vamos a abrir con el tema, bueno, ya estamos aquí, tema de la semana, eh, ¿qué opinan de este caso? Hay otra noticia, ok, hay otra noticia, y esa noticia, es de hecho, bastante seria, y bastante triste, pero vamos a empezar, digamos, con esta noticia ligera, ¿cómo ustedes lo ven, y cómo ustedes ven, que se relaciona, eh, a esta cuestión, digamos, de, de la obra, eh, haciendo, que una persona, actúe de determinada manera, o que se decida, actuar de determinada manera, en su vida? Buah, me parece asombroso, yo, el día en el que, en el que alguien, en alguna parte del mundo, salve, yo qué sé, a una ancianita, de un incendio, y diga, lo hice, porque Cocopo, lo hubiera hecho, y ahí digo, ya, ya me pasé la vida, ya gané, me gané la fin, oye, no, qué bonito, no, no, me va a dar algo, es como que, lo que es el poder de la fe, bueno, no sé si de la fe, de la creencia, es que no sé cómo llamarlo, porque, porque sí es cierto, que esto está en base, que lo contestó en base al anime, pero también es verdad, que tiene mucho que ver, con la persona, que es esa persona, báilgame la redondancia, me parece que es mucho de, ¿qué? ¿de qué estás hablando? Yo era el chico, ¿qué fue esa conversa? ¿Quién eres tú? Es más el, verte inspirado, por algo que te gusta, y, qué mejor que tomar algo, que te apasiona, para, como referente, para ser mejor persona, así es, este, a ver tú, a ver tú, ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo honestamente, pienso que, deberían de prohibirle, el internet a todos los otakus, ya, no, mira, o sea, pero, aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, con Ever, o sea, él va al gimnasio todos los días, porque quiere ser como, Touji, de Jujutsu Kai, tal cual, tal cual, o sea, él literalmente dijo eso, en una llamada, así que, ahí ténganlo en mente, muchachos, gente que está escuchando, influenció, el anime, de tal forma Ever, que él quiere volverse musculoso, gracias a Touji, de Jujutsu Kai, el Ever se levanta, y en su habitación, tiene un cuadro enorme, de Touji, sin camiseta, y de ahí, hace inspiración, ¿no? Él dice, hoy va a ser un día, en el que voy a estar más cerca, de ser Touji, y así, él arranca el día, con toda la energía. Mira, decir esto, sería como ponerme, una diana en la cabeza, pero, pero, mira, lo bueno fue que, resultó bien, pero si hubiera resultado mal, la gente diría, hey, por esta, por este anime, y tal, ocurrió una tragedia, que fue que de chico, se balanzó, y murió, de hecho, también lo puedes ver de esa forma, sí, también lo puedes ver de esa forma, porque claramente, aquí, pues, él decidió, es algo de hecho que, se hizo como una discusión, en redes, que fue, bueno, él ayudó, a que se acabara, ese conflicto, del chico peleando, con un cuchillo, se le detuvo, no hubo ningún problema, y, pues, básicamente, ayudó a otra persona, ¿no? A que, a que estuviera sana y salva, y, bueno, porque no, también a él, a que no derramara la sangre, la sangre de alguien más, pero, sucede que, también, hay muchas personas, que lo toman desde la perspectiva pesimista, diciendo, bueno, pero, ¿qué sucedería, si, este chico, hubiese salido herido, o hasta muerto, y no hubiese pasado nada más, ¿no? Y que la, manera, en que, interpretó la obra, le llevó, a, lamentablemente, perder la vida, o a que sucediera, algo, algo lamentable para él, ¿ustedes qué opinan de eso? Pues, justamente, por eso, es por lo que yo estaba mencionando, ¿sabes qué? Este chico, ya era valiente, desde antes, efectivamente, la obra, incluyó en él, fue inspiracional para él, pero, no quiere decir, algo que sea inspiracional para alguien, no quiere decir, que defina toda su persona, obviamente. Sí me parece, que su interpretación, tiene mucho que ver, con la persona, que es este chico, que en realidad, es un chico muy valiente, que algo que ya tenía, desde mucho antes, y por supuesto, la gente, que lo ve de la forma, más pesimista, pues lo que es, pues es el opuesto a este chico, es más precavida, por alguna manera, porque lo están viendo, desde el punto de vista, más de, no, esto va a resultar mal, sí o sí, bueno, quizás no sí o sí, pero sí es cierto, que, que ese pensamiento, pues sí es más suyo, no, yo no le echaría, ni las porras, ni la culpa, a la obra, me parece, que viene de la persona, quien interpretó, esa obra, no sé si me estoy dando a entender, porque eso es un poco complicado, mira, mira, yo te lo voy a doblar, yo sí le echo porras a la obra, pero no porque haga que la gente detenga, con conflictos de armas, algo así, sino porque, da cabida, a que una persona, se aventure a hacer el bien, en general, de cualquier forma, por la naturaleza misma, de la obra, claro, no digo que no pueda pasar, es más, yo creo que es complicado, me parece que ahí, otra vez, está el camino del Tao, el camino del medio, en la que efectivamente, si es como, bueno, este chico ya era valiente de antes, y aparte se inspiró, y además, al mismo tiempo, la obra sí tiene, estas cualidades, estas características, muy bonitas, por cierto, de hacer que la gente, se aventure al bien, está bonito, la verdad, sí, o sea, por así decirlo, digamos, el punto en el que, ya hay un juego, digamos, entre la obra, y el espectador, en el que, ya no se sabe definir, también, qué tantos de la persona, y qué tantos de la obra, porque la obra, detonó algo en la persona, pero la persona, tal vez ya tenía, una parte de eso, es como un juego, bastante complicado, digamos, en como, pues sí, un espectador, en este caso, puede recibir, la expresión artística, de tal forma, en la que, potencie o no, algo que existe, porque, de la misma forma, que él quiso hacer eso, hay millones de personas, que no, no, y habrán también, cientos de personas, que habrán decidido, algo similar, o habrán cientos de personas, incluso, que, que habrán visto la obra, de una forma completamente diferente, y detonó algo, tan distinto, que les lleva a una vida, eh, muy, muy, muy contraria, porque, a ver, Frieren, de ser completamente sincero, Frieren, específicamente, es una obra, en la que, es bastante difuso, la importancia, de hacer el bien, o sea, la obra, si concluye, con que, con que, hay un valor, digamos, que uno puede tener, pero, de esa misma forma, uno puede no, dar ese valor, hacer el bien, y es, específicamente, con Frieren, es difuso, y por esa razón, como cada quien lo percibe, a lo mejor, y caes en el nilismo, ¿no? por Frieren, si tú quieres. Sí, de hecho, Frieren, Frieren se me figuró, como ver, era, esta, esta experiencia, de ver, el día a día, precioso, de una persona, y de muchos grupos, de personas, y creo que, la, algo que lo hacía, tan cercano a la realidad, tan amenamente cercano a la realidad, era, era justamente eso, es como que, en realidad, no lo sabes, hay una diosa, pero, lo que te concluye, es como, más bien, a lo largo de los episodios, es como, ah, bueno, es esta diosa, pero algunos creen, y otros no, hay elfos, que viven muchos años, y le encuentran valor precioso a los humanos, y otros no, hay demonios, que engañan personas, pero, al mismo tiempo, como que tienes estos flagras, de los que uno, como espectador, se queda como tipo, oye, a lo mejor, precisamente, malvados no son, o a lo mejor, sí, y no lo vas a saber, y no lo sabes, y no lo vas a saber nunca, porque así es la vida real, es como, me pareció muy, muy verosímil, muy cercano, que te parece cercano a los hechizos, pues no, no exactamente, me encanta, porque estoy hablando de una serie, en la que hay, elfos, que viven cientos de años, que lanzan hechizos, que, que entrenan a otros, para lanzar hechizos, y demás, y me parece la cosa más, realista que haya visto en la vida, ¿no? Claro, sí, 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 evidentemente, evidentemente con sus cosas, ¿no? Porque si te he escuchado, es como, ah, bueno, es un slice of life, y sí, efectivamente, lo es, es uno muy cercano a la realidad, muy, muy cercano, y parte de cercanía, gracias a, es gracias a, estas cosas difusas, porque así es como, esa vida, es como, bueno, en realidad, una respuesta, tal cual, no vas allá. No exactamente. Una vuelta fuerte, o sea, imagínate que, yo qué sé yo, salvo un gato en la calle, le diga, oye, ¿qué te motivó a salvarlo? Uno, lo que me motivó fue porque Goku, de pequeño, tenía un gatito, y lo salvó, o sea, imagínate eso, Ani, o sea, tú, tú pudieras salir con alguien que te dice, no, mira. Ya lo hace, ya lo hace, ya lo hace. Ya lo hace. Ya perdiste el argumento, a ver, disculpa. Ni modo. Yo ya salvé vidas, porque Goku salvo un gato. No, 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 el David tipo, fuá, yo al final tengo que hacer eso, ¿y por qué, muchacho? Porque soy un engranaje. Porque yo soy el Jujutsu Kaisen. Porque yo soy el Jujutsu Kaisen. no, 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 todo tu día, Andani. Ya en casos muy concretos, como lo de este chico y el, la pelea de cuchillos, en casos como eso, es simplemente más de, de que sí te puedes inspirar y tal, y puedes tomar referencia de algún personaje, pero también tienes que tener los pies en la tierra, por ejemplo, si no, si no eres alguien, digamos, muy robusto, muy ágil, no basta con decir, ah, sí, yo soy Goku, yo tengo buenas, tengo buenas intenciones, ¿no? Sino que también saber hasta dónde llegan tus capacidades en la realidad. No sé, pero fíjate, oye, fíjate esto, mira, ahornado a eso, es el mismo tema, tú sabías que hay peleadores de la UFC, que siguen esa mentalidad del anime, que le inspira el anime, y han sido campeones de la UFC, literalmente por eso, hay uno que, por ejemplo, se llama Israel Adesanya, y él le encanta a Naruto, y le encanta el personaje de Rock Lee, y cuando él pelea en la UFC, en el cage, él usa la pose de Rock Lee, y es, y hay otro, que se me da el nombre, pero, hoy se me da el nombre, pero hay otro, que él sigue, él le encanta a Japón, y él se considera a sí mismo, como un samurái, y él incluso se corta el pelo, como un samurái, y sigue la traducción del samurái, y tal, y que del honor, y etc, etc, y él ha sido campeón, incluso con ese tipo de mentalidad, y se creó un debate, incluso, de gente de la UFC, diciendo, oye, realmente, uno puede decirle que es muy alucin, la gente que piensa este tipo de cosas, pero, fíjate que, ha habido resultados, con esta gente, que han logrado ser campeones, internacionales, o sea, con esta, con este tipo de monstruos, que hay aquí en la división, y lo han logrado con esa mentalidad, de nunca te rinda, tú lo puedes lograr, el honor, lo que sea, que te da el anime, que es un muñequito chino, porque hay gente, obviamente, la gente que ve en la pelea, lo que dice son, eso son tonterías, pero bueno, después ocurren esta gente, que ganan, pelean, lo que así, bueno, claro, evidentemente, evidentemente, lo que estamos hablando, son de caricaturas chinas, ¿no? Pero, sí es cierto que estas comiquitas chinas, me parece que están representando, algo que es muy real, es una representación, es el reflejo de, no, pero obviamente, mucho, mucho en cierta cultura, o ciertas culturas, digamos, podemos decir que, son monas chinas, o es este, caricaturas, o algo así, pero realmente, es la forma de arte principal de Japón, o sea, realmente, no sé si se me entendió bien, pero yo digo, la gente que ve las peleas de la OFC, lo ven así, porque son personas, que no ven animaciones, son personas que ven deporte, entonces, para ellos serían, con gente enorme, que no aprecia, son los enormes, mira, ahora, no, no, pero ellos mismos, ellos mismos lo aceptan, ellos mismos se dan cuenta que, que hay algo ahí, porque ven los resultados, y esa es la cosa, si algo funciona, yo pienso que si algo funciona, si algo realmente tiene un valor ahí, es porque va a haber un resultado, y, y ese resultado se tiene que ver. ok, ahora, les voy a voltear la pregunta, estamos hablando del espectador, ok, de, de, de la percepción de una persona, eh, desde el punto de vista de la persona, pero ahora, les voy a plantear, ¿qué pasa desde el punto de vista del autor, cuando la persona, no interpreta, o no ve lo que el autor quiere que vea? les voy a traer esta noticia sobre la mesa, que no es nueva, es de hecho, ya de hace tiempo, lo que salió a la luz, recientemente son, eh, matices bastante, eh, bueno, bastante lamentables, sinceramente, porque en sí es una noticia muy, muy triste, a lo mejor ya la, ya la habían escuchado, de hecho, el propio Jordi Wilde había comentado en un Wild Project, este, mi papá, mi papá, jajaja, pero bueno, es una noticia bastante triste, bastante seria realmente, eh, de una autora de manga, ok, de una autora de manga, la cual le hicieron una adaptación, a live action, en, dorama, digámoslo, este, a su manga, que es, eh, Sexy Kanaka-san, ok, que es un manga, aparentemente de una oficinista, que tiene una vida, que tiene una vida de oficinista, y luego tiene una vida en la que, en la que digamos, es más libre sexualmente, no, no me refiero a que sea, de prostitución o algo así, no, simplemente, es una, eh, eh, bueno, en fin, aquí el punto es este, aquí el punto no, no es tanto la premisa, aquí el punto es este, el punto, es que, eh, la autora, había declarado, que quería, que, el, el dorama, digamos, eh, de su manga, que estaba adaptando su manga, fuera fiel, y lo que sucedió, es que le dijo a los productores, ok, le dijo a los productores, y quedaron en un acuerdo, de que no se haría el dorama, si, eh, no era fiel, a la visión, de, del manga, que no fuera fiel, a los elementos clave, de la historia del manga, lo, la noticia reciente, es que, se reveló, que hubieron, problemas de comunicación, y por eso no pasó, porque el estudio, que lo estaba produciendo, no tenía idea, de las intenciones, que quería, bueno, más bien, de lo, de lo que la autora original quería, y por problemas de comunicación, realmente, por negligencia, por no habersele comunicado bien, al, al estudio de producción, de la serie, pues lamentablemente, no había seguido, lo que la autora quería, ¿qué sucedió? la historia lamentable, que esto, como digo, ya es de hace unos meses, es que, ella, tras criticar, en redes, lo que, lo que sucedió, con la serie, tras ver que la serie, estaba siguiendo, su propio rumbo, en contra de su intención, hizo una crítica, en donde, mencionaba esto, y mencionaba, que no se estaba dando, a entender la visión, que ella quería, de su propia historia, que, bueno, básicamente, se estaba, masificando, una versión, de su historia, que no era la que ella quería, y lamentablemente, lo triste, de este asunto, es que, tras retirar, esos posts, ella, un mes después, o uno, bueno, si, unas semanas después, un mes después, se encuentra, que se había, quitado la vida, muy probablemente, relacionado, a esta cuestión, entonces, esto, es básicamente, la noticia, y ahora, yo les quiero preguntar, con base en esto, o tomando, este ejemplo, que hay, de cuando la gente, percibe algo, que no es lo que tú quieres, en este caso, es por una adaptación, que no refleja, lo que tú quieres, que la gente sepa, de tu obra, de tu historia, de tus personajes, pero, obviamente, existen casos, en los que, puede ser tu misma obra, y la gente, lo va a ver, completamente, radicalmente, diferente, a lo que, tú pretendes, es que la gente, perciba de esa obra, eh, ¿qué opinan? Uf, es que fuerte, que fuerte, sí, 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 no, bueno, nada más, iba a comentar, que en primer lugar, lo, lo importante, que puede ser la obra, para un artista, lo mucho, que le puede significar, que increíble, sí, porque, sí, o sea, realmente, una persona joven, tenía 50 años, de edad, este, una persona joven, tenía 50 años de edad, tenía otros mangas, e incluso, o sea, para que se hagan la idea, que el manga, lo dejó inconcluso, o sea, el manga, al final, por esta cuestión, decidió no continuarlo, y, y lamentablemente, sucedió lo que pasó. También, eso sería el público japonés, que criticó, así, es fuerte, la verdad, que los japoneses, ahí, derrame su rabe, y tal. Pero bueno, yo personalmente, como, como mi forma de verlo, al menos, de mi forma de pensar, yo sí digo que, cuando un artista, hace una obra, ya la obra, no le pertenece, por así decirlo, le pertenece, al público, al pueblo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque, para mí, la forma de crear la obra, la recompensa que tú obtienes como artista, es la creación de tu obra, que ahí es donde tú, más o menos, descargas lo que tú sientes, lo que tú quieres hacer, etc, etc, y ya tú recibes el, la recompensa al hacerla. Ya de ahí, para mí, mostrar al mundo, es que ya la obra no te pertenece, porque la obra le pertenece, a cada una de las personas, quienes vayan a leer tu obra, van a sacar incluso, su propio tipo de final, su propio tipo de concepto, y, y yo creo que, para mí, un artista debe de ser, lo bastante humilde, como para aceptarlo, y dejarlo ir, por así decirlo, dejar que la obra siga, y no, tener ese apego, pero bueno, hay otro tipo de artistas, que son muy diferentes, que quieren, crear un mensaje, muy claro, y quiere que, que la gente sepa, que esto es específicamente, lo que quería contar, y, y esto y tal, así que yo lo puedo comprender, por ese lado, pero bueno, pero nada, ahí yo lo dejaría básicamente. Sí, y dependiendo, de, de, de cada caso, por ejemplo, este en, en concreto, me parece particularmente, triste, porque, yo entiendo como, es algo que a mí me ha pasado, de hecho, de que por la, por ejemplo, la inexperiencia, de, al hacer una historia, capaz si la gente, no entiende exactamente, lo que tú querías transmitir, y eso puede ser normal, ¿no? Pero en este caso, es ya prácticamente, un accidente, ¿no? No fue culpa de la autora, no fue culpa de la autora, no fue culpa de la autora, yo, o sea, yo, yo viendo esto digo, bueno, ahora teniendo entendido, que no había ninguna intención, de desobedecer a la autora, sino que simplemente, no sabían los que lo estaban produciendo, o sea, eh, imagínate tú, ya, ya aparte obviamente, de la carga de saber todo esto, y, o sea, que ha de ser feísimo, la cuestión de que, tú hayas hecho un proyecto, realmente, con una intención, con tu intención artística también, porque seguramente, el dorama tenía su propia intención artística, explico, o sea, el propio dorama, seguramente también tenía, su propia expresión, su propia intención, eh, que el director, eh, o los directores, guionistas, le querían dar, eh, entonces también es complicado, en ese sentido, porque, obviamente es tomando la, el concepto de otra persona, pero se trata al final del día, de otra obra artística, en ese sentido, eh, pero bueno, si yo, no, y yo estoy de acuerdo con, con Ever, eh, en parte supongo con lo de que, bueno, para un artista, el que tu obra ya esté hecha, como que ya es la recompensa, ya, como que, de ahí en más, la tienes que dejar volar, y que los demás la tomen, y que la asimilen para sus vidas, como mejor puedan, pero, también me pongo, un poco, en, en el lugar de que, yo asumo, vale, no, yo no estoy en la mente de la mangaka, ni nada, pero, sí me parece fácil tomarlo también, cuando, tú, creas una obra, y luego la gente, lo está conociendo por, o sea, por el propio material, o por alguna adaptación, eh, y se están llevando un mensaje, incluso contrario al que tú querías dar, es muy fácil entender eso como un, como un fracaso. Claro, exactamente, sí, 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 es complicado, es complicado, porque obviamente, yo, yo, yo concuerdo con Ever, yo concuerdo con Ever, sin embargo, obviamente, claro, es la perspectiva que, como artista, cada quien decide tener, y definitivamente, esto sucedió, porque era la, una perspectiva como artista, diferente, en donde, tal vez, lo que, quería la mangaka, quién sabe, pero lo que parece que quería la mangaka, era que conocieran, una versión muy, muy específica de su historia, con una, manera de tratarlo muy, muy específica, eh, cosa que al final del día, pues bueno, existe, y tiene su validez, obviamente, dentro de lo que fue su intención, ah, pero, es verdad que, por ejemplo, tomando el ejemplo de lo de Himmel, eh, y el, y el chico, pues, ahí tenemos un ejemplo, en donde, podemos ver, que por cualquier, porque va a haber, recalco, como dije antes, Frieren, podrías interpretarlo, incluso de la forma contraria, si tú quieres, incluso si la obra, no a la intención, y ahí entra como la matiz, de decir, bueno, realmente, las personas, pueden moldear, incluso, lo que es específico, lo que es concreto, hasta ellos, lo pueden moldear, porque así, eh, bueno, porque así es el arte, por su naturaleza interpretativa, y eso es como un lado, curioso, realmente curioso, mucho, sí, mira, fíjate, este, lo que yo tengo entendido, lo que me han estado enseñando, el arte, como definición, como más estricta, bueno, no sé si llamarlo estricta, como la más aterrizada, es, este, pues, es una expresión, son formas, es un medio, que se vale de varios medios de expresión, no, más bien, es una expresión que se vale de varios medios, más bien, oh, es que es complicado, me dejó helada la noticia, la verdad, sí, 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 es una, es una expresión que se vale de varios medios, en el que intenta cada persona, cada artista, plasmar su visión de la realidad, es el, como desde sus ojos, la va a intentar, como transmitir a los ojos de otra persona, por eso también se vuelve tan interpretativa, porque en realidad es, es muy propia, es muy suya, y ahí, y me parece bien irónico, ¿no? Porque entre más propia, entre más tuya sea, más persona, la, la toman y la reinterpretan, muy raro, sí, sí, pero al final es una expresión muy, pues es como, también por eso en realidad no entiendo, que haya llegado a ese extremo, porque, pues eres tú, eres tú puesto, pues si va a ser tu, tu interpretación y tu expresión, tuya, a tal nivel que, pues probablemente esta, esta mangaka se puso a sí misma, y, honestamente, por eso puedo ver, por qué llego a ese extremo, porque es ella, a lo mejor, ¿no? también estoy yo interpretando la situación, desde mi perspectiva, sí, 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 este, curioso, curioso y sobre todo, como, como en Japón se ve el arte, porque ahora sigue hablando desde un punto de vista, yo, yo digo que, concluyendo, porque al final del día, no creo que haya una respuesta al tema, o sea, el tema, no, es complejo, es realmente complejo, y diría yo que es en parte la, ¿cómo decirlo? pues en parte el conflicto sobre el arte que permanece y permanecerá por los siglos de los siglos en cada artista que haya, y en cada, en cada persona que disfruta el arte, ¿no? ¿Hasta qué punto está el autor? ¿Hasta qué punto está la persona que ve la obra y su interpretación? Pero, bueno, aquí específicamente, ajá, no, igual yo he notado que obras, que más se pueden dividir en cuanto a interpretaciones, están precisamente pensadas para que cada quien saque sus propias conclusiones, no para dar un mensaje tan concreto, por ejemplo, está Katsu, la peli que vi, que me gusta mucho lo que dice el director en la entrevista que encontré, al final de toda la entrevista dice que la película es una para sentarte en frente del televisor, relajarte y buscar qué es lo que te dice a ti personalmente, que no debes quebrarte la cabeza intentando buscar una explicación objetiva a lo que te quiere decir la película, sino que es algo muy personal para el espectador, no es una película, digamos, para entender la visión de la autora, de los personajes, o de ninguna persona implicada en la película, sino que es algo muy personal para el espectador. claro, este, sí, obviamente, y yo creo que, yo creo que de igual forma, en cierta manera, incluso si es mal interpretado, o bueno, mal interpretado entre comillas, ¿no? a lo que es la visión de un autor, si ese autor quiere que su obra sea interpretada de determinada manera, creo que al final del día, sí se queda una parte, sí, yo creo que, yo sí creo en que se queda una parte de la obra que el autor intentó, al menos en una mayoría de las personas que la han visto, incluso si es vaga, incluso si no es tal cual específicamente lo que el autor quería, pero de igual forma, eso me parece maravilloso, porque son maneras diferentes en que cada persona puede abordar, digamos, entendemos el tema que plantea una obra, ¿no? Pero bueno, concluyendo, y lo que iba a comentar, ya para finalizar con el podcast y el tema, pues es como los japoneses toman el arte, es muy fuerte como los japoneses toman el arte, específicamente con esta noticia, también personas, porque realmente, el arte específicamente, bueno, obviamente en este caso hablamos del manga y del anime, Pero como autores, ahorita sabemos de cosas como la noticia de Ichiro Oda, de que se la vivía sin dormir, por varios días seguidos, este, Tienen técnicas para mantenerse despiertos y todo, Sí, técnicas para mantenerse despiertos, los mangakas, esta manera de cómo encomendarse al arte, al arte del manga y del anime, y obviamente en las personas, bueno, tenemos muchos casos, como este es uno de los varios casos, de hecho en un podcast pasado hablamos de, de cómo se va a poner una estatua, este, de cómo se va a poner una estatua en conmemoración a Nanami, después de que la gente, en aquella playa estuviera, tras el capítulo de Jujutsu Kaisen, este, pues haciendo homenaje al personaje, es una cosa increíble, ¿no? Entonces, bueno, simplemente recalcar este aspecto, y, yo de mi parte, nada más, no tengo nada más que decir, ¿ustedes? Algo que tengan que decir para... Ya por último, ya por último, que en paz descanse, Hinako Ashihara. Sí, sí, así es, que en paz descanse, y, y nada. Yo nada, así que, amor y paz, amigos, viven bien, pasan la chévere, amen, y, ahí nos vemos. Y, ahí nos vemos. Hagan el amor y no la guerra. Bueno, ahí nos vemos, gente, para el próximo podcast, esperemos que no tarde tanto, como, como estos podcast, pero bueno, este, por favor, bueno, por favor, para mí, literalmente, yo soy el único que edita, que corta, que graba, que, eh, que hace de todos, salvo, salvo, obviamente, eh, la labor increíble, de que los confitrones, nos acompañen aquí, y de que Andoni, haga la vida. Pero bueno. Vamos. Ahí nos vemos, para la próxima ocasión, gente, este, chau. Bye, espero hayan disfrutado el programa. Bye. 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 Gracias.